Bienvenidos a un programa más de Es En Serio, con su conductor titular, el ingeniero Enrique Mayagoytia, acompañado como de costumbre por Adrián Marcelo I. Hoy nos acompaña el gran Edson Zúñiga, el norteño, y Santiago Pérez Grobas, arquitecto de profesión, fotógrafo, por pasión. Comenzamos completamente en vivo, Es En Serio. Muy, pero muy buenas noches, damas y caballeros, un placer que nos acompañe en un programa más de Es En Serio. Me quito el tapabocas bien porque luego me regañan. Recuerde siempre tenerlo cuando vaya a salir a algún lugar y mantener su sana distancia. Jueves de Es En Serio, un jueves que tenemos especial, que le va a encantar a todos los caballeros. Tenemos dos grandes invitados, no se despeguen porque se la va a pasar increíble. Como ya lo sabe, no estoy solo, me acompaña mi compañero y mi amigo especial. Él es Adrián Marcelo, primero. Ingenieros, sean a distancia, sígase quedando en casa si no es necesario salir. Así tenga el cubrebocas que cubra nariz y boca y así quíteselo. Es cubrebocas, es una concha, ¿qué traes ahí? No, es de Nacho Libre, Nacho. Ah, es de Nacho Libre, con razón, está padre, está cool. Qué bonita película para todos los niños. Ingeniero, encantado de que nos reciban en su casa como todos los jueves, Es En Serio, hoy con dos grandes invitados y con el hashtag Es En Serio, vamos a recibir sus comentarios o preguntas. Va a estar con nosotros Santiago Pérez Grobas. ¿Sabe usted quién es? Adrián, ¿sabes quién es Santiago Pérez Grobas? A él, claro que lo conozco, pero a veces creo que conozco más a quienes él retrata, Ingeniero. Su trabajo, su trabajo, que es precisamente a qué se dedica, qué es el trabajo de Santiago Pérez Grobas. Este programa del día de hoy no es apto para cobardes, Adrián Marcelo, primero, porque fotografía a modelos, hermosas modelos. Sí, tiene un talento especial para encontrar ese punto, no sé, Ingeniero, es una fotografía erótica, diría yo. Es una fotografía sensual, busca el lado sexy de cada mujer y lo saca a relucir. Y el día de hoy, en Es En Serio, vamos a tener una sesión fotográfica completamente en vivo, en vivo, con una guapísima modelo que nos estará acompañando Adrián Marcelo. Ingeniero, ver cómo trabaja un fotógrafo, imagínese, ver que incluso cómo se dirige a la persona retratada, va a ser increíble, increíble. Precisamente es parte de lo interesante, cómo se realiza una sesión de este tipo, cómo se entra en calor, sin agraviar, sin albur, cómo se rompe el hielo. Y bueno, además, el primer fotógrafo mexicano en salir en la portada de Playboy, el primero en todo México. Pero para iniciar este programa, ¿te parece? Venga, venga, por favor, Ingeniero. Comenzamos porque la comedia la lleva en su sangre. Desde pequeño, impulsado por su señora madre, inició realizando casting para programas de televisión, dando a relucir su talento nato y su humor negro. Le dio vida a personajes como el compayito y el norteño. Con ustedes, Edson Zúñiga. Compadre, ¿cómo estás? Bienvenido, compadre, por favor. ¿Cómo estás, Edson? Adelante, Edson. Y me quito el cubrebocas y la sana distancia. Edson Zúñiga queda con nosotros. Oye, qué lástima que invitaron a Pérez Grova, se hubieran invitado a las modelos, güey. Vamos a tener una modelo. Vamos a tener una modelo y tenemos una taca. Sí, pero es pati, güey. No, no, no es. No, sin serio, va a ser una de esas de las de adebera. Te va a gustar, te va a gustar. A ver, aquí lo que yo quiero acotar, güey, es que modelos, modelos, son sus amigas, güey. ¿Por qué? Porque son sus amigas, o sea... Se hace amiga de ellas después. No, güey, no. O sea, todo arrancó. Bueno, vamos a arrancar el programa. Es que yo sí hice mi tarea, güey. Pero es muy joven el morro, güey. Tiene 28 años y es el... Ya, te refirié. ¿Eres fan de él? No, de las modelos. Yo por eso decía. Pero imagínate, es el primer menso que sale en la portada de Playboy. O sea, ya manchó toda la revista, güey. ¿Por qué, hombre? Pues sí, güey, ¿cómo está el lulo? Ni se rasuró las patas, ahorita peludo. No, ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ver. Oye, pero bueno, ¿al poco no te gusta su trabajo? A mí... A mí me gustan las modelos, güey. Así que tú digas, ¿cómo lo sigo en Instagram? O sea, ¿pero no te gustaría tú ser fotógrafo de modelo? No, hombre, ni madre, no, güey. ¿Por qué? Ahí me gustaría ser más bien el consumidor de... De su trabajo. No. De otras cosas. De las modelos. Y es que me está viendo mi vieja. O sea, esto acaba de ser consciente. Mi amor, mi amor, el Pérez Grobas me está incitando así. Pero yo no soy yo, ¿eh? ¿Eres mandilón? No, soy mandilón, güey. Pero digo, ahorita como está la situación, digo, wife lives matter. Sí, ¿cómo no? Wife lives matter. ¿Cómo te va en este momento de cuarentena de encierro con tu pareja? Hijo muy mal, güey. ¿Por qué? Le perdí el asco y la embaracé. Sí, güey, sí. Pues es que no había dónde echarlo, güey. No, no sé si. Sí, porque no, no puede uno salir. Había un bote de guerra, a ver quién es. A mí se me hace que eres puro pájaro en algón y te ponen a lavar los trastes, a barrer la cochera, a hacer el quehacer. Fíjate que por evitar discusiones yo lo hago. ¿Cómo se suscitan esos... O sea, mira, en mi casa mi mujer tiene la última palabra. O sea, ella se encabrona porque ya nadie la oye. Pero ella tiene la última palabra. Edson, estudiaste piloto aviador comercial a la fija. Qué vergüenza, sí. ¿Qué es a la fija? Es el avión. El helicóptero es a la rotativa. Ah. Y el avión es a la fija. Ok. ¿Y de dónde nace tu gusto por estudiar piloto? Toda mi familia son pilotos. Mi papá trabajó 30 años en la extinta mexicana de aviación. Él estudió en la Fuerza Aérea. Tengo, bueno, tuve tres hermanos, o más bien somos tres porque uno ya se murió, gracias a Dios. Nosotros éramos cuatro, güey. Paréntesis, ¿cómo que gracias a Dios? Sí, porque estaba sufriendo mucho. Le dio azúcar. Él se fue muriendo en abonos ahorita con todo eso de la pandemia. Con estas empresas que hay de que uno va abonando. ¿En qué partes? No te remuele la conciencia. Le amputaron una pierna. No, fíjate que sí. Porque yo una vez le dije a mi mamá que a mi hermano, el que ya falleció, gracias a Dios, le decían Lincoln. ¿Por qué? Incompleto, porque primero le amputaron una pierna. Y luego se le fue la vista y así. Oye, una Navidad le iba a mi hermano, ¿Tienes gripa? No, güey, es que te dio el cuerpo cortado. Ah, qué méndigo. ¿Qué opina tu mamá y tus hermanos de estas bromas? Pues yo creo que no se molestaron porque se cagaron de la risa igual. Claro. Dijeron, a ver, güey, ni a tu hermano. De algún lado proviene ese humor también. Y yo le dije, pues, que me corretee el güey, que se defienda solo, madre, ya, deja de estarlo. Ya está grandecito. Bueno, ¿qué te decía él cuando lo molestaba? Se moría en la risa. ¿También? Sí, era relajado. No había opción. No había opción. No, es que aparte lo dices en un tono en el que se entiende completamente que es una broma. Yo fíjate que le digo a mi mamá que simplemente él pasó a otra etapa, otra, yo no sé cómo llamarlo, porque tampoco me dedico a eso, pero yo le digo a mi mamá, todos vamos para allá. Fíjate que a mi mamá me la encontré llorando hace algunos meses, no mucho, no tiene un año, y le digo, no te da vergüenza, güey, y me dice, es que tú no sientes lo que yo siento. Sí, está bien, tú eres mamá y yo no voy a parir nunca, y la chingada, Leo, pero no te da pena el día que tú te encuentras a mi hermano Rodolfo, donde sea, platicarle que pasaste años y años llorándole. Cierto. Yo cuando me encuentro a mi hermano, le voy a decir, está remenso, güey, porque te perdiste de esto y de esto, y de esto y de esto, 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 y de esto. Y de verdad, madre, que yo cuando me encuentro a mi hermano Rodolfo, a mi abuelo, a Evelio Convechica, muy amigo mío, Evelio Convechica, yo les voy a contar una ensarta de madres que yo no me perdí por estarle llorando a nadie, ni a las chivas, le lloro. Oye. No manches. Regresemos a tu etapa de piloto aviador. Sí, qué fuerte. Fuiste piloto aviador, fuiste, trabajaste con el Baester Gordillo, ¿cuántos viajes tuviste con ella? No, no muchos, o sea, estuve ahí como un año, y fíjate que aquí, yo no fui piloto, piloto de ella, realmente el que era piloto era mi hermano mayor, ese todavía vive, lamentablemente todavía vive. Él era el piloto. ¿También está malito, güey? Pues está malito. ¿Y de qué? Ya se le... ¿Parálisis? Tiene cara de la torre de Pisa, así está. ¿Cómo? ¿Le dio parálisis? ¿Una embolia? ¿Por qué? Corajudo. Que por estrés. ¿Por estrés? Pero pues son relajados en tu familia, ¿no? Todos se lo toman ligero. Pues yo creo que ese güey nada más se relajado la mitad. ¡Qué bendigo! ¡No perdonad una! ¡Es gacho este güey! Ahora que puede ser que una mitad sea derecha y la otra sea gachona, ¿no? Sí, exacto, exacto. Como que hay una encrucijada ahí con el cuerpo. Bueno, tú no eras el piloto principal del Baster Gordillo, sin embargo, ahí estabas apoyando. Ahí trabajé yo, sí. Estabas apoyando y te querían apoyar. Híjole, qué fuerte, güey. ¿Qué pasó? Fue una vez, ¿no? Ya, ya. Te quiso dar tu superbono. No, nada más me puso su sagrado pie, güey. Yo me sentí como... como Jesús cuando he lavado el lavatorio de pies. Sí. Porque la señora me puso su pie así muy cerca de... No, no es cierto. Del cogote. No, no, no. Hasta acá digo. No, y otra cosa, que esto es real. Sabes que la señora tenía algunas copas y yo creo que todos nosotros con unas copas encima somos ya muy diferentes, ¿no? Todos. Absolutamente. ¿Y te coqueteó? No. ¿La hiciste reír? ¿La encantaste con tu sentido del humor? Yo creo que con una tensión porque ella me había pedido unas sandalias que tenía todo el día tenía a la señora en tacones. Sí. Me pidió unas sandalias, yo accedí y fui a buscarlas a su habitación y en esa búsqueda, güey, se me apareció. Yo dije, ay, la madre. ¿Cómo se te apareció? Así, güey, como el choque, güey, así. ¿No traía neglillé? ¿No traía algo con el cajito? No, 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 traía su ropa de trabajo, pero sí ya traía algunas copas. Ya. Entonces pasó algo así, yo nada más le dije, ¿sabe qué? Yo no me meto con las amigas de mis amigos, con las mamás de mis amigos, yo soy amigo del choque. Entonces, no, la verdad es que no. Y no lo ofendiste porque rechazar a una mujer, ¿le das en el ego? No, porque estaba tomada, ni se acuerda. ¿Dejas ir a una plaza ahí, hombre, o algo de maestro? Oye, así sigue dejada. ¿Quién la cubre? Estaría retirado ahorita, a lo mejor, imagínate, viviendo en Miami. En alguna cárcel. No hubiera tenido ni que venir, cabrón. En alguna cárcel. Bueno, después pasa, ¿qué pasó? El sexenio de Cedillo, ¿qué es lo que pasó cuando te quedas sin chamba? Sale Carlos Salinas, que ese fue el apoyo, realmente, el empujón final fue del señor Carlos Salinas, que le mando un saludo muy, muy afectuoso a su mamá también. Viene el cambio sexenio, quiebra el país, me quedo sin trabajo, y sabes que ahí entro yo a trabajar. Tú y muchos, ¿eh? Entro a trabajar a una carnicería. ¿Te levantabas a las 5 de la mañana o entrabas a las 5 de la mañana? Antes, antes de las 5. ¿Cómo es trabajar en una carnicería? ¿Cómo es la vida? Es muy padre. Yo lo disfruté mucho, aprendí muchas cosas. Hoy día yo como como ser humano porque yo sé comprar mi carne. Hoy día yo sé cortar la carne donde me han dicho, oiga, es que hay carnicerías hoy día como son los estos milenials, pues no saben cortar a cuchillo, a filetero. Y entonces cortan con rebanadora hoy día. Y ahí a mí me da mucha desesperación. ¿Por qué? Pues no saben. ¿Tú cortabas con cuchillito? Claro. Y entonces cuando... ¿Quién te enseñó? Cuando yo he dicho, justo en esa carnicería ahí en el Distrito Federal, mi patrón Mario Telles nos enseñó a cortar la carne, a tratar la carne, a cuidar la carne. Y entonces hoy día que me lo quieren cortar a rebanadora, les digo, présteme su filetero y yo lo hago, señor. De plano, así. Tú sabes, y a la hora que le ven, ¡ah, cabrón! O sea, que sí. Y si hay mucha diferencia entre un corte con... ¿Sabes qué? En la rebanadora te pueden hacer el corte muy delgadito como camón y obviamente con el filetero, pues ya tú lo sientes en la mano como es el corte. Es muy distinto. Ya. ¿Cuántos años estuviste trabajando en esta carnicería? Un año. ¿Un año? Y sabes que me ofrecieron una sucursal de esa carnicería y no la acepté porque trabajar en una carnicería sí es todos los días, de domingo a domingo. ¿A qué hora te levantabas? Más o menos a las 5, un poquito antes de las 5 porque llegábamos a surtir pedidos para restaurantes y cadenas de restaurantes y ya por ahí de las 9, 10 de la mañana ya arrancaba el atender a público. ¿Y a qué hora cerraba? Normalmente, ¿cuál es el horario de trabajo de un carnicero? Más o menos por ahí de las 6, 7 ya. Ya estaba solo. Estás hablando de casi 12 horas, 13 horas. Pero termina siendo la propina la que hace que el puesto sea bueno, ¿no? ¿O cómo se maneja? ¿Así es un buen sueldo? ¿Por qué terminaste? ¿Quieres que te diga la respuesta a televisión o la respuesta real? Ambas. La respuesta a televisión es que si uno trabaja propinas y hay un sueldo. La respuesta real, la entrega a domicilio es una maravilla. Ándale, ándale. ¿Esa es la buena? Esa es la muy buena. ¡Ay, ay! ¡Págate algo! ¡No traes 1,500! Me iban a buscar los maridos. Yo tenía 21 años, güey. ¿En serio? Me iban a buscar los maridos al mercado y fíjate que esa fue una de las cosas que yo disfruté mucho de un ambiente de mercado que es una comunidad muy cerrada. Y entonces desde afuera, desde los puestos de afuera me cuidaban. Y cuando llegaba el marido empezaban a chiflar y me decía el dueño de la carniceria, escóndete, güey, que ahí vienen por ti. Y me metían al refrigerador, así entre las vacas muertas y así de... A ver, pero entonces ya pedían el servicio y que se lo entregara Edson a domicilio. Ah, pedían ya carne caliente, carne sudada, pues. No pedí. Era, pues ya tenía 21 años, güey. Nunca había escuchado eso, Edson. Platícanos una experiencia que hayas vivido. Una señora, una señora que me pide carne a domicilio, me mete, nos damos unos besos ahí en su casa. Y entonces... A ver, para, para. Es que te lo ventaste muy rápido. Mastícalo tantito. No, pues es que eso es lo de menos. Esta señora en una pelea con su marido le dice que yo soy su amante. No. Porque nos dimos unos besos en su casa, güey, no fueron ni seis minutos, ni cinco minutos de besos. Y entonces esta señora con ganas de... No, güey, nada. Puro beso. Con tal de darle celos a su marido le dice que yo soy su amante y este señor ya me quería matar. Pero problemón en el que te metió. Había unas que eran así y había otras que eran más bonitas, más, o sea, bien bonitos, se disfrutaba. Pero tú me imagino que llegabas y coqueteabas. O sea, la persona que te está haciendo el pedido me imagino que no era como que pasaba la tarjetita y iba a ser con final feliz. Entonces tú llegas y cómo... No, no, porque había veces ocasiones que yo entregaba el pedido y me daban el dinero, yo daba el vuelto y vámonos ya, punto se acabó. Había veces que te daban propina y veces que no. Pero ya que hablamos de una tendencia con las mujeres, ¿cuál crees tú, Edson, que es tu virtud con las mujeres? A mí me gusta mucho la mayor de edad, generación inapam. ¿Cuál? Sí, ya la madura, la mujer madura, ya grande, grande. Le inviertes poco, si acaso una inshure o algo así. Y al tiempo... Es que eso me lo enseñaron los camarógrafos en los foros. Al tiempo nada más una corona de flores. Ahorita están saliendo muchas del sindicato, ahorita en este momento. ¿De qué edad estamos hablando? ¿Tercera edad? Ya, de 60 hasta arriba. Es que esas mujeres no dan lata, güey. ¿Por qué? Y además tienen una súper conversación, güey. O sea, le hablan de muchas cosas. Te hablan del cine de oro, te hablan de la verdadera música. Y además, yo te voy a decir, güey, de Mara Luisa Landín, las hermanas Landín, del trío Calavera, de no, 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 güey. Con estas mujeres sí se habla. Edson, necesitamos hacer una pequeña pausa, pero al regresar, tenemos un reto. Tenemos un reto. Cada uno tiene su propio reto. Según tú, eres muy bueno en la carnicería. Eres muy bueno. Te vamos a traer aquí a un carnicero, te vamos a traer exactamente partes de una vaca y vamos a traerte un cuchillo y todo lo necesario para que te avientes unos cortes aquí completamente en vivo al regresar de una pequeña pausa. Y te quejaba el fotógrafo de que ibas a tomar fotos. Y tú vas a cortar carnita aquí en vivo. ¿Te parece bien? Me ripo, claro. Vamos a ver si es cierto o no es cierto que era un buen carnicero, Adrián Marcelo. Ya están afilados los cuchillos. Además, nos va a platicar el 11 de septiembre. Véngame la chayra, por favor. No, ya están afilar. Están afilados los cuchillos, no te preocupes, son buenos cuchillos y vas a traer. Opine, opine con el hashtag ¿Es en serio o qué quieres? ¿Tienen en común el compayito y el norteño? Pues nada más y nada menos que el talento y la comicidad de Edson Zúñiga. El comediante, que es uno de los más destacados dentro del entretenimiento, inició desde pequeño con la inquietud por la televisión, ya que se imaginaba realizando algunos sketches. Antes de entrar de lleno al mundo de la comedia, Edson Zúñiga se aventuró en la aviación, que siempre vio como un pasatiempo, pues su pasión ha sido hacer reír a la gente. Esta noche, Edson Zúñiga nos hablará más sobre la delgada línea que hay entre el público y un comediante, pues muchas veces la comedia puede ser mal interpretada más cuando se tocan temas sensibles, además de cómo quedó su amistad con el JJ. Para ese en serio, Miguel Díaz. Solamente un poco de la gran trayectoria de este gran comediante que nos acompaña, Edson Zúñiga. Ajá, perdón. Tenemos mucha actividad en redes sociales, sigan opinando con el hashtag, es en serio. Tenemos algunos tweets para leer, Adrián. Claro que sí, por acá nos dicen, ingeniero, saludos al norteño, arroba Edson Zúñiga. ¿Por qué ya no trabajas con Derbez? Me encantaba Hospital El Paisa. Ajá, ustedes no se van a acordar porque son muy jóvenes. Gracias. Es un proyecto de hace mucho tiempo que nos fue muy bien. Ahí sí me perdiste, Hospital El Paisa. Sí, hace muchos años, muchos años. Todavía tienes flagelo, estabas muy chiquitito, microscópico. Ni en planes, yo creo. Entonces, resulta que fue un proyecto hace muchos años con mucho éxito, duró seis meses. Estaba Galilea Montijo, Héctor Zandarti, jaló muy bien, se acabó el proyecto y ya nunca hubo una segunda temporada. Entonces, hubo una propuesta del lado de Univ. Ya muchas cosas, ya no me acuerdo. Muy bien, me parece. Oye, ¿tenemos otro tuit? Claro que sí, ingeniero. Por acá nos dicen lo siguiente. Un saludo muy grande al norteño desde Acapulco. El mejor cuenta chistes de México. Recuerdo hace años en Cafestal. En Cafetales. En Cafetales. Costaba 30 pesos ver su show. Perdón, no las llego tanto. No, y 30 pesos costaba la cerveza porque era un bar que se llama Los Semillones, aún existe, con el señor Gabriel que me contrataba, a mí y Adrián Uribe que vivíamos por ahí. No había un costo de entrada, pero un bar. Un bar muy pequeño. O sea, era ese que pagas 30 pesos y la primera cheve es gratis. O sea, va prácticamente la cheve. Para más o menos unas 50, 70 personas, más o menos. Ahí lo difícil, sabes que ese lugar en Cafetales, al sur de la Ciudad de México, muy cerca, hace muchos años, todavía no nacían ustedes, estaba la Policía Federal de Caminos y Puentes Federales, hace muchos años. Entonces llegaban los policías armados y luego armados y borrachos. ¡Ándale! Cuéntales, una de vaqueros, compadre. ¿Alguna experiencia que te haya tocado difícil, que te hayan bajado, que eso, ay, perdón, aquí me pasé? Díjate que independientemente de eso, hoy día yo tengo grandes amigos dentro de la Policía Federal, ahora la Guardia Nacional, por eso, por ese bar los semillones. ¡Qué bien! ¿Se acuerdan? Ellos se acuerdan muy bien de mí, de Adrián. Digo, por ahí Adrián fue que sacó el personaje del policía. Ok, Adrián Uribe, cómo no, mítico y también, pues también. Muy buen comediante. Muy bien, Edson, pues vamos a ver si tus chicharrones truenan como dices. Sobre si estás. Tenemos de este lado, está con nosotros Carlos Garza y Jorge. Hay atraídos el material, compadre, ¿cómo está usted? Mucho gusto. Carlos Garza. Un placer. A ver, platícanos Carlos, es nuestro especialista, ellos van a venir a supervisar que Edson sepa. Mira, esto es para agarrar a mi suegra. Cuando la señora se pone loca y dice que el dinero no alcanza, ¡Woo! ¿Qué es lo que tenemos? ¿para qué es ese gancho, compadre? Explícale. Bueno, pues aquí tenemos unas piezas que vendrían siendo el Big Rip en inglés o chuletón como lo conocemos, ¿sí? De aquí salen varias piezas, sale Coboy, sale un Ribay, sale aguja de Ribay, ¿sí? Salen las costillas de Ribay. Es una pieza muy dinámica, ¿sí? Que tú has de conocer bien. Este, creo que no, me pidieron una pieza muy grande, tenemos poco tiempo, creo que de aquí puedes trabajar algo. Así es. Entonces, aquí hay instrumentos, ¿sí? Está lo que vendría siendo este garfio para poder jalar entre músculo y músculo, ¿sí? Poder, hay ciertas, hay ciertas piezas, ¿sí? Que a la hora de estarlas trabajando no es necesario cortar, no todo es cuchillo. Hay veces que el simple hecho el gancho... Pero, ya no le pases... Nos está explicando el otro porque Edson todo esto ya lo sabe, obviamente, ya lo sabe. Edson, échale, échale por favor, Edson, por favor, el corte que quieras realizar. Fíjate cómo son ahora los milenios, güey, que se ponen guantes, la gigantesa era así, o sea, los tiempos lo ameritan. Todos les da asco, güey, ahora ya son... Estamos con el tema del coronavirus, Edson, tenemos que hacer un poquito más... por eso, pero la carne ya está muerta, güey, eso no le da el problema. Oye, que por cierto, estaba viendo esto de la explosión allá en Beirut, compadre, qué inconsciencia de esta gente, estaban todos los muertos sin cubrebocas, güey, cómo... Es que en serio, güey, o sea, qué inconsciencia. Sí, sí, está bien que truene el cuente, pero pues pongan de cubrebocas porque pues esto puede... A ver, trata esto, y no sé si quieres que deshuesemos, le quitamos el huesito para sacar un aquí. Por favor. O si tú lo quieres así, le metemos aquí la sierra para sacarla con todo. ¡Ah! Te está tirando. No, 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 lo que pasa es que luego el huesito le da mucho sabor a la carne. totalmente. Entonces, hay gente que lo pide sin hueso para algún, algo que va a guisar específicamente, hay gente que lo quiere con hueso. ¿Qué quiere, sacar un cowboy? ¿Un tomahawk? Yo creo que el cowboy no, porque el cowboy es muy gringo, ¿no? Ah, un chuletón. El chuletón, pues prácticamente nada más es deshuesarlo. Ya, es lo que... Ándale, ándale, o sea, te la puso papita. Es que fue lo que yo le estaba diciendo, si lo... Es más, me hubiera... Ok, cuéntanos, cuéntanos, ¿cuál es la técnica? ¿Qué es lo que estás haciendo? Nárrala a la gente lo que estás haciendo. Y fíjate que esto fue lo primero que yo hice en la carnicería, es sacar el hueso, que se llama esto, eres un este... ¡Ay, güey! El que desarma la red. Se me olvidó el nombre. ¿Qué fue lo que yo empecé haciendo? ¿Tablajero? El tablajero. El tablajero. Fue lo que yo empecé haciendo, este, desarmar o sacar las partes grandes de carne de un esqueleto de vaca y ya luego lo trataban. Ya de ahí después te empiezan a enseñar a... a quitar la grasa para sacar ya las piezas más limpias porque hay mucha gente que luego quiere las piezas así sin grasa. Mira, compadre, aquí también está este otro huesito también, que son huesitos muy chiquitos. ¿Estamos bien, Carlos, lo que está haciendo? Lo va haciendo bien, va, ahí va, ahí va. O sea, lo que él quiso decir es que sí está medio pendejo, pero lo perdonamos. No lo queríamos decir nosotros. Ay, nosotros lo dijo él, güey. No, bueno, lo pensamos dos o tres, pero va bien, entonces. Entonces, mira, aquí también hay un huesito. Este está muy chiquito, compadre, este está realmente chiquito, pero si queremos sacar de aquí un corte limpiecito, pues hay que sacarlo. Nadie va a traer, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, 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 si queremos sacar un corte limpiecito, pues hay que sacar este huesito. Mucho de tu humor, Edson, también lo aprendiste, por ejemplo, en la carnicería. Pero ¿sabes de la carnicería que aprendí? ¿Qué chistes? El albur, güey. O sea, obviamente ahí no era tanto el chiste. Ahí era mucho albur, llegaban las mujeres y decían, ¿cuál es su carne más suavecita? Le hacemos el temboruco. Explícale, compadre, explícale qué es el temboruco. No, yo soy milenio, no sé. Ásale. Soy carnicero milenio. ¿El temboruco? El temboruco, compadre, es una carnicería. No, no, me lo he vestido de charro. Es que yo en el borde no compito porque me tuerce luego. No, yo me mantengo al margen, yo. ¿Sabes que aquí tiene, fíjate que este no es hueso-hueso, sino un tipo de cartílera. A ver, exacto, para que lo vea la cámara. A ver, este, cámara seis, por favor. Cámara seis, si me haces aquí un zoom. Aquí, aquí, mira. Ese es cartílago. Estos de aquí son cartílagos. Es grasa, ¿no? Es grasa, grasa. ¡Ay, sí, Carlos! A ver, a ver. Edson, aquí lo está haciendo quedar mal. Ya le vi, ya le vi, ya le vi, sí. Sí, porque fuera tiburón, escartílago. Sí. Pero no, este es vaca, este es vaca. Mira, güey, porque se dejó matar, pero es vaca. Entonces, aquí... Pero, pero, ¿cuándo le metes? Se me hace que estaba se lo llevando para ir a corte. ¿Te pasa uno de estos? Sí, sí, sí. ¿Cómo se pasa el sushi? Te digo, pues teníamos que sacar primero esos huesillos para que saliera la carne... Esa es la chaira, ¿no? Sí, güey, eso. Esta es la chaira. La famosa. Es lo mío. Esa es la tío. Esto es lo mío, compañero. Que sí. Le echas un buen trozo, Adrián. Sí, lo quieren un grueso, entonces, palasador. Sí, sí, sí. Oye, si sabes que este... ¿Cómo se llama este músculo? Sí, sí, cómo no. El músculo. El músculo. Longísimo dorsi. Este, por favor. Este, longísimo... Es que yo no hablo mucho latín. Yo no hablo mucho latín. Sí, es que lo hablo exactamente. Longísimo dorsi. Es que una carnicería también, hay que ponerlo en contexto. Llegas y dices cowboy y probablemente en un barrio pues no te lo van a pedir así, ¿no? Claro. ¿Qué te piden en el barrio? Ah, no, bistec. Bistec. No, pues no traje las piezas correctas. ¡Échale, coña, corte, hombre! ¡No te distrae, distrae! ¿Quién dijo que quería un corte? Acá, que si le das un buen trozo... Lo que pueda sacar. Sí, que salga... Pero, ¿que necesito? Sí, necesito, dale. Échale. Y es que estos muchachos no les, este... Una de pulgada. Estos huesos que sacó son, este, es, es, es el espinal, ¿sí? Y lo hizo muy bien. Lo hizo bien. Lo cortó bien. Muy bien, muy bien. Sí sabe, claro. Y nada más, fíjate que aquí, aquí me faltó este otro huesito, güey, que ya ahí ya también ya... Ya todo. Me hizo, me hizo la mala jugada. Pero ahí está, ahí está. Ahí salió. Ándale, ándale. Mira, pa. No, hombre, y unas cebollitas y unos chilitos, güey, ahí tiradas al carbón también. Qué rico, qué chille. Qué bonito, qué bonito. Entonces, mira, ahí está ya. ¿Cómo ves, Carlos? ¿Lo hace bien? Ándale a la mesa para que baila un chingo pinche. Pues, a ver, Edson, enséñanos tu trozo, por favor. Mira nada más, papá. Ah, qué grueso. Como ven, aquí tiene, este es el... Déjalo ahí, hijo, para que... ¿Cómo dijiste que se llama el músculo? Longísimo. El longísimo dorsi. Longísimo. Aquí no está, está de nuestro lado. Vas a hacer que la gente le dé hambre ahorita en su casa. A ver, Carlos... No, 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 se crean. Déjense venir acá y esta pieza se la vamos a regalar yo mismo, se las voy a cortar sin ningún costo. No, no se crean, no se crean. A ver, Carlos, nuestro carnicero, Millennial, ¿cómo lo hizo Hudson? Pues, creo que lo podemos, sí, lo podemos meter. Bueno, se puede mejorar, pero... ¿Le haría chamba o no le haría chamba? Sí, 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 podríamos empezar cargando canales, sí. Muy bien. Carlos, por favor, Carlos. Se castigaron, Gancho. Qué chiste entre carniceros. Nada más nos rimos los otros. No, perdón. ¿Qué es cargar canales, Carlos? ¿Qué es cargar canales? No, los canales son los animales completos ya, este... Muertos. Muertos, sí, sin las vísceras, sin la piel, sin nada, con un puro... Pero, entonces, así inician todos, cargando... Cargando animales muertos. Animales muertos. Por eso te decía mi suegra. Es el picar piedra, ella te cuenta. Carlos, por favor, tus redes sociales para que la gente te pueda encontrar y sepa un poco más de lo que haces. Claro, claro. Bueno, mis redes sociales es C, John Bajo Garza C. Ahí me pueden seguir. También en San Pedro Organic, que es en Facebook. Y, bueno, los cuchillos que están hermosos, que son también de tu amigo, Marcelo. Cómo no, Charlie, Black Wolf Knives, están buenísimos. Sí, Black Wolf Knives. Madera de la buena, increíblemente, increíblemente. Y, mira, no me quiero aventar el comercial de mi carne, pero soy el, no el único, pero el ganadero y el productor de carne orgánica en Monterrey, que con una excelente calidad, que podemos competir contra los honorenses. Los honorenses nos quedan, nos dejan abajo. Entonces, necesitamos estar orgullosos, porque soy uno de los productores que estamos teniendo la mejor calidad. Muy bien. Un aplauso, por favor. Véngase por acá, de este lado. Pasaste la prueba, lo hiciste de maravilla. La verdad es que sí, sí le sabe, se nota que le sabe. A lo mejor ha perdido un poquito de práctica, pero sí encontró ahí. Ya tienen años, ya tenía 20 años, ahí tengo 21 años cuando había andado pasando a domicilio. Ah, no, pero se ve cuando alguien le sabe. ¿Cuántos años tienes, Sergio? Carlos, Carlos, ¿cuántos años tienes? 35. Y mira las canas, güey, es por entrega a domicilio. ¿También ofreces los mismos servicios que Edson ofrecía? Sí. ¡Ándale! De hecho, ahorita es lo que funciona, el servicio a domicilio. Es lo que anda jalando. Edson, ¿te quieres llevar tu trozo? No, no, hermano, no, por favor, dónaselo ahí al muchacho que se ve que le hace falta. Estamos diciendo, 11 de septiembre del 2001, estaba sucediendo una tragedia histórica mundial. Naciendo el compayito. Y ya estaba justamente naciendo el compayito. Era el casting del compayito. Tú estabas ahí, estaba Adrián Uribe, estaba Gus Rodríguez. Estaba Gus Rodríguez, estaba Luis Manuel Ávila, el que ahora es librado de los peluches. Y además había otros comediantes, algunos que yo no conocía, que estaban muy jóvenes. Y entonces aquí, Luis Segura, que fue el que produjo Furcio, que ustedes tampoco van a saber quién es, hace muchos años. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Este hombre fue el que hizo ese casting y era un comediante que hiciera comedia con una mano relacionada al deporte nacional. ¿Así decía el casting? Cuando tú llegas, tú lees eso, dijo, ah, ¿quién es un comediante que haga comedia? Telefónicamente me dijeron a mí eso. Luis Segura. Tú hablaste por teléfono para hacer ese casting. La idea era competirle al Wiri Wiri, que en Azteca estaba fuertísimo. No. ¿Cuál era la idea? La idea era quitarle lo solemne a los comentaristas de Televisa Deportes. Ah, que se relajaran. Porque Televisa Deportes abordaban el tema del fútbol nacional, pues es el deporte, ¿verdad? Claro, serio. Y lo hacían con mucha seriedad. Digo, Jorge Elson y Alarcón, este, este, Schwartz. ¿Cómo no? Eran demasiado serios, demasiado serios. Era una escuela periodística que respetaba muchísimo y no se salía de la línea. Y entonces a esta gente no les importaba que en México se consume el humor. En México se cuentan chistes en un funeral. Claro. No hay una situación que no tenga un chiste implícito. Claro. Este, no ha habido un presidente que además de que se lleva todo, se lleva muchos chistes. Sí, muchos memes hoy en día. Este, entonces se trataba de eso, de matarle la solemnidad a los comentaristas de Televisa Deportes. Y bueno, querían un personaje que se llamara Manuel Adame. Así es. Manuel Adame. Y el personaje iba a ser diferente. Platícanos cómo era. El personaje era así con la mano abierta, te pintaban con aerógrafo, ojos, nariz y boca. Y se supone para el concepto de Luis Segura, Gus Rodríguez, que hace poquito se nos adelantó Gus Rodríguez. Sí, sí. Y Pepe Sierra. Que al hacer este movimiento de la mano así, se articulaba la boca. Este, y efectivamente era Manuel Adame. Y otra de las cosas muy malas, tenía que apoyar a la América, compadre. ¡Ja, ja! No. Sí. Qué bueno, qué bueno. Era de casa. Era de casa, obviamente. Entonces yo lo presenté así, hecho bola. Para mi concepto, estas rayas de los que forman los dedos, cuando una persona ya es mayor de edad, se le cuartean los labios. Sí. Entonces para mí era esto, y esto originalmente era un viejito. Esta fue ida tuya, entonces hacerlo así era ida tuya. Así es. Entonces yo lo que diría fue un viejito que estaba muy amargado con el fútbol actual, que carece de garra y de amor a la camiseta. Y siempre el viejito estaba haciendo remembranza del verdadero fútbol de hace muchos años. Pero al estar hablando así como viejo, ¿sabes qué? Se consume mucho tiempo. Muy lento. Y me dijeron, no, o sea, está con madre, pero métele velocidad. Y de tener esta voz de viejito a la hora de acelerarlo, se hace la voz del compañero. ¿Sabes qué nosotros que somos ignorantes, que aquí somos prácticamente todo el foro, que estudiamos en escuela de gobierno, cuando ya no sabemos explicar algo coherentemente, decimos que es magia. Y luego cuando ya la magia se acaba, entonces decimos que es culpa de Dios. Y ya, güey, nos evitamos explicaciones, pero sí, yo a partir de ahí, de que era un viejito y al acelerar la voz, ahí comienza la magia. Ahí sí yo ya no sé explicarlo. ¿Cómo lo percibes tú inmediatamente? ¿Cuándo te das cuenta que la gente lo ve como tal? ¿En qué momento escoge la voz también? No, es que la voz no la elegí. O sea, la voz era una voz de viejito que al acelerarla se hizo así. Sí, sí, sí. Oye. El compañito. El compañito. El compañito, que vino a marcar una época, estuvo en muchísimos mundiales, era prácticamente el que te hacía reír. Veías a veces Televisa Deportes porque sabías que iba a salir el compañito. No, pero el que te hacía reír era Javier Larcón. No, no, no. Sí, claro, güey, cuando le decía tú eres el... Pero el compañito es cuando también, cuando sacaron la tabla, cuando Toño de Valdés traía la tabla y te castigaba, esta fue una época de oro en la jugada. O sea, que incluso por ahí hasta comías mandado porque la gente sintonizaba la jugada, un programa tradicionalmente formal y de tinte y de corte periodístico, lo veía por ti. Porque hacía reportajes, ibas a todos lados, previas. Yo creo que lo veía por toda la gente, ¿no? Porque además hacíamos muchas cosas en el sentido de que no nada más era la aparición del compañito, sino que había muchos bumpers. Cuando fue el mundial de Sudáfrica, el 2010, ¿Cómo no? Este Alberto Lati llevó un... El animal del compañito, ya era el compañito transformado en animal. Pero imagínate nada más la repercusión... ¿Del éxito? ...del animal de Alberto Lati. No, y también a Marilyn Mansón, por ejemplo, también hubo versión compañito. También la hacías de viejito, de cavernícola, de todo. El compañito era lo mejor, 18 años, digo, 18 años, yo creo que está más que claro que era completamente un éxito. Decían, acláranos, si es cierto que un brazo lo tenías más mamey que el otro por hacer el compañito. No, y todavía la fecha, compadre. ¿Es en serio? Yo no me puedo hacer amor propio porque me falta el aire. Y mírame, tengo que desabrochar el otro botón porque no sale el brazo. Y de este sí, o sea... Imagínate, 18 años haciendo... Desabrocha un botón y sale el brazo. ¿Cómo no? ¿Puro antebrazo? ¿Algún tipo de dolor en el dedo? Ajá, sí, es cierto. Mira, 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 mira. Háganle un acercamiento, por favor. A ver, esta cámara 12, cámara 12, por favor, aquí, cámara 12, agarra foco. Bueno, yo la derecha la tengo igual, pero por otras cosas... ¡No, boten y... ¡Ahhh! ¿Y bola de la peluda o de las impelas? No, punto verde, punto verde. Sí, este brazo está muy desarrollado porque el movimiento del personaje, pues se articula todo el antebrazo. ¿Y después, muchos, por ejemplo, cantantes, después de salir a escena, ¡ah, la garganta! ¿Tú calambres en la muñeca o algo después de estar así? ¿Sabes qué es lo único que nosotros nunca previmos? En Argentina, una... No me acuerdo si fue Copa América o Confederaciones, pero fue una de esas. Hacía mucho frío, estábamos a menos tres grados, porque verano para nosotros, para ellos es invierno. Estábamos a menos tres. Y luego nos ponen junto al Mar del Plata en Puerto Madero. Y entonces estuvieron una hora maquillando del meñique Bermúdez o algo así. Una hora, estuve a menos tres grados con la mano recargada en una banca y estuvieron maquillándolo como el perro Bermúdez. ¿Y a la hora de moverla? No se movió, no se movía. Se quedó muda, se quedó muda el compañito. Nunca previmos que la mano estaba, yo no sé si decir entumida, en mi mida, en su mida, quién sabe, pero no se movió. Y entonces yo hablaba bien bonita, pero no se movía la boca. Oye, Edson, en algún momento después, digo, fueron muchísimos años y como bien lo dijiste, venían a romper con la seriedad de un programa que ellos ya tenían, pues acostumbrados a hacer de una cierta forma. ¿No hubo alguna vez algún conflicto con las bromas que hacías y que ellos no les parecían? Cada mundial. Siempre, cada mundial. ¿Y qué pasaba? Con Javier Larcón había mucho roce. Fíjate que Javier Larcón es una persona que yo aprecio mucho, admiro mucho. Una persona muy capaz, pero este señor era nuestro jefe. Él era el director de contenido editorial. Entonces, básicamente, él era el jefe de todos nosotros, de todos. Y cualquiera, cualquiera del equipo de trabajo, pero desde el afanador hasta... La que quieras, Vanessa Hoppenkótex, si cometían algún error o alguna impropiedad, al que regañaban era él. Entonces, este hombre vivía verdaderamente estresado. Recaía todo. Y el compayito, güey, puta. Cada rato. O sea, el compayito, sí, muchas ocasiones dijo cosas. ¿Pero cuándo, Edson? ¿Cuándo recuerdas que se armó el zafarrancho? No, es que era cada evento. El zafarrancho. Cada evento. ¿Sabes qué? Javier Larcón y yo nacimos el 3 de septiembre. Él tiene un par de años más que yo. Somos virgo. Somos muy, 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 este... Perfeccionistas. Y entonces, Javier Larcón y yo, cuando teníamos un conflicto que más o menos era por la mitad del evento, ¿sabes qué? De verdad, ¿eh? Nos agarrábamos de la mano, de la mano, como novias, y nos metíamos a una oficina a mentarnos la madre. Y salíamos... Ya. Sí. Era una vez cada evento. Siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre. Siempre eso sucedía. Es que la gente que está en casita, arrímense una soda o si gustan... No les des ideas. Espérate. Desde microondas. No, sí, porque esto es algo que ustedes no saben. Bueno, nosotros en televisión no trabajamos ni para las chivas, ni para el América, ni Rayados, ni Necaxa, ni la selección mexicana tampoco. Nosotros aquí trabajamos para los anunciantes, para lo que ustedes vieron de la caja de ahorro, etcétera, etcétera. Ahorita que estabas anunciando... Sí, claro. Nosotros trabajamos, esa es la gente, esas empresas son las que ingresan el dinero a las televisoras. Entonces, en un mundial, es una cantidad de dinero que yo nunca lo supe. Yo nunca supe qué cantidad de dinero fluía ahí, pero era una barbaridad. ¿Caía algo en tus bolsillos? Nunca. O sea, date mi cuenta, mis joyas. Digo, mi ingerción de cabello. Ah, bueno, lo valió, lo valió. Edson, Edson, necesitamos hacer una pequeña pausa, pero al regresar queremos... Ay, la gente ya fue por la soda y... A ver, acabas de decir la parte del billete, vamos al billete, a lo que nos mantiene. Ajá, bien hecho. Ah, no, está, dita chance, vamos a una pequeña pausa, porque al regresar queremos hablar de la etapa del declive de la barra de comedia en Televisa. ¿Qué es lo que pasó? Además de este personaje que sí le dejó lana, el norteño. Échale algo a su soda, al fin que nadie va a jalar mañana, estamos en pandemia. Qué plática tan agradable. Edson, ¿están checando sus redes sociales? ¿Qué están checando? Compadre, la gente está vuelta loca, que quiere que el grito del compayito, que cuente la historia del JJ. Que si no extraño el muñeco diabólico de Javier Larcón. ¿Está bien ese grito del compayito? No, pero sí lo voy a hacer, obvio, obvio. Pero la historia de por qué. Exacto, es una buena. Tenemos actividad, de hecho tenemos un par de tweets que nos gustaría leer antes de presentar a nuestro siguiente invitado. Claro que sí, dice, cuando hacías al compayito recibiste alguna propuesta de TV Azteca para irte con ellos, el personaje te pertenece o es de Televisa, ¿lo puedes hacer libremente? No, es de Televisa, este personaje es de Televisa, así como le pasó a la chilindrina y a Kiko que les quitaron el personaje, aquí sucedió lo mismo. Y fíjate que yo, yo una vez que yo vi esas historias de cómo esta señora María Antonieta de las Nieves se acabó una vida peleando un personaje, yo no tengo esa necesidad, la verdad es que no. Yo me considero con la capacidad necesaria como podría despachar carne para un buen asado y no estar peleándole un personaje. ¿Estás agradecido? Muchísimo. ¿Con el tiempo que estuviste al compayito? Muchísimo, porque además sabes que yo aprendí muchas cosas, aprendí en esta empresa, yo aprendí dos cosas muy importantes, el dinero es malo, el dinero te da un poder adquisitivo y lamentablemente el dinero compra luego, compra voluntades y sobre todo si se juntan la necesidad con el hambre, pero peor que el dinero es el poder. Entonces, no güey, eso fue lo que yo aprendí en Televisa. Muy bien, todo lo vamos a platicar. Entonces, ustedes muchachos que están muy jóvenes, ahorren, güey, porque uno nunca sabe cuándo estrenamos pandemia. Nos hablas como chavitos y tú tampoco estás tan grande, ¿no estás tan grande? No, cómo no, güey. ¿49? Lo que pasa es que yo me he hecho cicatricure, pero sí. Tienes 49, ¿no? Cumplo 49 este próximo mes. No llegan ni al tostón. No, pero ya me duelen las rodillas como de 60. Pues es que por andar agachado haciendo el compayito. Pues es que andar pidiendo aumentos también es difícil, ¿verdad? Ya sé. Vamos a presentar a nuestro siguiente invitado. Él es el único fotógrafo mexicano que ha aparecido en la portada de una revista de Playboy. Realizó la carrera como arquitecto. Sin embargo, su hobby por la fotografía lo hizo convertirse en uno de los fotógrafos más importantes a nivel mundial. Con ustedes, Santiago Pérez Groba. Santiago, adelante, por favor. Santiago, bienvenido. Santiago. Que nos acompañes. Edson. El floor manager te dio la indicación, mira los güeyes, por eso te bajaste antes, ¿verdad? Así es esta raza. Santiago Pérez Grobas. Pérez Grobas es junto. Pérez Grobas es junto. Para que la gente no piense que es Pérez Grobas. Exacto. Muy bien. ¿Cómo están? ¿De maravilla tú? ¿De maravilla? Muy bien. Pues, ¿cómo no vas a estar bien si tienes, yo creo que el mejor trabajo del mundo que cualquier hombre quisiera tener? ¿O poco no, Edson? Fotografiar amigas, ¿cómo no? No me quejo. Haces énfasis en el amigas. Inicias en Twitter. Yo me acuerdo, inicias en Twitter, pero donde explotas es en Instagram. Me acuerdo que cuando tú empezaste en Twitter era cuando todavía la foto ni aparecía completa. Exacto. Tenías que picarle, ¿no? Era un link. Entonces nadie le picaba y yo dije, pues, chance pega esto de las redes, nadie me peló. Y dije, no, pues no pasa nada. ¿Ninguna de tus amigas te peló en serio? No, nadie, nadie. Entonces, no, y ahí todavía trabajaba, yo soy arquitecto de profesión, entonces yo estaba en mi rollo de arquitectura y esto era un hobby nada más. Y luego quise compartir a ver qué pasaba y no funcionó, un rato así. Entonces, tú eras arquitecto, pero estudiaste también fotografía y en tu tiempo libre... No, yo estudié arquitectura y luego salí de la carrera, puse mi despacho y me dedicaba a hacer remodelaciones, restaurantes, todo en la Ciudad de México. Y en mi tiempo libre siempre me gustó la foto y, de hecho, desde antes de estudiar arquitectura, pero no me atreví a estudiarla. Dije, a ver, pues, ¿qué estudio, foto o arquitectura? Pues, dije, si estudio arquitectura, puedo hacer foto de hobby. Si estudio foto, pues, no, no puedo ser arquitecto de hobby. Entonces dije, pues, me voy a ir por la más pesada y voy a hacer las dos. Y, pues, jalo. Ok, pero empiezas primero a tomar fotos de qué, de paisajes, siendo arquitecto, ¿de qué tomas? De construcciones, de diseños. Viajes, el niñito corriendo, la paloma volando, arquitectura, o sea, realmente eran viajes y gente en la calle. Nada de mujeres. Y terminas haciendo paisajes, pero pintados para los hombres. Ya sé, paisajes... La belleza femenina. Interiores. Llega como una... ¿Alguna amiga te pidió un favor? ¿Cómo inicia eso? Sí, fue suerte. Yo ya llevaba varios años de hobby con la foto feliz. Y yo estaba estudiando y una amiga de la universidad me dijo, oye, pues, veo que tú tienes por lo menos una cámara de las grandotas. Seguro sabes más que cualquier otro güey. Este, necesito unas fotos porque me piden unas fotos en una agencia que dice que voy a ser modelo. Un book. Un book. Un book. Exacto. Pero, pues, no tengo lana para pagarle un fotógrafo. Pues, échame la mano. Entonces, fuimos, le tomé fotos. A mí me gustó la dinámica porque era la primera vez que yo podía controlar la foto. Antes era, pues, tomar la foto a lo que ahí estaba. Sí. Y ahora ya podía yo meter un poquito más de... Exacto. Ya había un rebote, ya podía planear el cuadro. ¿De qué época estábamos? ¿Qué año empezaste? Hace como 10 años. ¿Hace cuánto? Estuve estudiando arquitectura. Sí, hace como 10 años. O sea, empezaste con... Esto cuando una chava, una amiga se te acercó a pedirte ayuda, ¿fue hace 10 años? Sí. ¿Cuántos años tienes ahorita? 34. Me quitaste un chingo de años hace rato y dije, qué buen pecho. Es que eso dice Wikipedia. ¿Está de acaso ahí, hombre? Bueno, entonces, tenías 24 años, acerca una amiga, tienes cámara profesional, ayúdame a tener mi book. Sí. Y luego, entonces las tomé, te digo, la dinámica me gustó, ella pues quedó contenta con las fotos. Digo, yo las veo ahorita y estaban bien pinches, la neta, pero... ¿Cómo fueron esas primeras fotos? Pues en la playa, me acuerdo. Y... Y era, y traes una sonrisa. Muy malas, muy malas. ¿Sí? Pues ahorita las ves y estaban bien feas, pero bueno, no tan feas, ¿no? Entonces ella quedó feliz, porque pues parte gratis. Y le metiste Photoshop, le arreglaste detallitos. Pues la luz, le editó los colores un poco, digo, en ese momento no sabía mucho. Un filtro, le puso a la chava así, le agrandó los ojos. No, y ni había filtros, sobre todo. No había filtros, no había redes sociales, no había Instagram. Sí, 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 claro. ¿En qué playa era? Estaba en Barcelona estudiando en ese momento. Ok. Oye, bueno, entonces, le tomas su sesión de fotos y cuál es la sorpresa, que me imagino que las enteras, las amigas se enteran, que pues tomaste unas fotografías y... Sí, de ahí salió, porque yo dije, ah, pues qué divertida experiencia, punto. Y a los tres días, me hablan como tres amigas suyas. Oye, yo también, y pues pura modelo española, ¿no? No, pues bueno, va, pues les ayudo. De gracia. Yo feliz, pues sí, estaba estudiando ahí. Le acaba de dar un tema bien importante, Edson, digo, qué bonito tomarle fotografías a mujeres que quieran salir sensuales, pero pues de eso no se come. Sí, no, no, era hobby, era hobby completamente. ¿100% hobby? Sí, no, no les cobré, por eso pues también tenías felices. ¿Todos felices? Sí. Intercambio, yo estaba, yo tomaba fotos, siempre fue mi hobby, o sea, años desde que tengo una cámara siempre fue tomar fotos. En mi tiempo libre de arquitecto para despejar mi, bueno. Ahorita que me permitas yo hago una pregunta. Adelante, por favor. No, Edson. ¿Qué tan largo tiene que ser el zoom para que modelos españolas vayan contigo a pedirtelo de ala? El que es bueno no necesita un buen zoom. Ándale, o sea, que la sepas usar. Claro. Eso significa chiquita pero rinconera. Hace daño, hace daño, sabe llegar ahí. Bueno, entonces empiezas a tomar fotografías a modelos hace 10 años. ¿En qué momento esto empieza a ser un boom para ti? Pues empezó a pegar en redes sociales cuando sale Instagram, que yo ya tenía muchas fotos y en Twitter no funcionó. Entonces me dice un amigo, güey, salió esto que es como un Twitter de fotos, a ver qué pasa. Y en ese momento yo agarré muy buen timing porque en México nadie lo usaba, era muy nueva la app. Entré a tiempo y crecí muy rápido. Pero puros seguidores de Estados Unidos. Entonces de repente empieza a pegar en México y yo ya estaba más adelantado. Entonces como que todo el mundo, ¿quién es ese mexicano que ya tiene un chingo de seguidores? Y como que solito fue corriéndose la voz y pues pegó bastante. Y por varios años fue así, pero igual no generaba un peso. Eso es mi duda. Tú sigues tomando las fotos por hobby, pero se te siguen acercando muchas jovencitas queriendo fotografías. ¿Y en qué momento? Digo, me imagino que hay un momento en el que te absorbe demasiado tiempo como si fuera un trabajo. Tienes que agendar las citas, tomas varias sesiones a la semana y no te está dejando dinero. ¿Cómo lo tomabas esto? No, eso era antes. Yo estaba con mi despacho de arquitectura y de repente, ya que empieza esto de los influencers, una marca me dice, oye, a ver, quiero que tomes fotos así como lo haces, pero que se vea que los calzones son mi marca o que estás en mi hotel. ¿Cuál fue tu primera marca con la que trabajaste? Diesel. ¿Con Diesel? Sí, yo llegué a las oficinas ese día y yo no entendía, o sea, no entendía. Y me hacen la propuesta y me dicen, haz esto y te vamos a dar tanto crédito en la tienda y tanta lana. Y yo decía, qué idiotas les vi la cara a estos güeyes. Me enteré unos meses después que me vieron la cara a mí. Mira, a esto le pasó así, pero 18 años después. Yo salí de ahí diciendo, güeyes, me están pagando por lo que hago. O sea, no entendía yo. Pero pues sí, ya vi que hay dinero ahí porque realmente es un medio. Es la gente que te está viendo, es el exposure, es el alcance que tienes. Entonces, como que fueron llegando más y más marcas hasta el punto donde yo trabajando seis días a la semana en chinga, persiguiendo a todos los de la obra, ganaba exactamente igual que subiendo unas fotos al mes. Entonces yo dije, chinga, pues esto está divertido. Por aquí es. Y entonces hubo un momento donde dije, a ver, en mi cabeza dije, esto va a morir como todas las redes sociales. Sí. MySpace, ICQ, High Five. Todas duraban dos, tres años máximo. Y yo dije, esto va a morir. Estoy en el momento, estoy chavo. Ya acabé, ya estudié, ya trabajé. Voy a darme un año de echar desmadre y tomar pura foto. Porque sin echarle ganas, estoy ganando igual que en mi chamba, imagínate. Las marcas te contactaban vía Instagram y te decían, oye, por una campaña, date la vuelta. Sí. Ok, entonces me imagino que es cuando tú tienes que decidir entre la arquitectura y la fotografía. Dejas de lado la arquitectura por las razones que nos estás diciendo. Sí, yo en mi cabeza era un año. Si no, me voy a arrepentir toda la vida de no haberlo aprovechado porque va a desaparecer esta red social. Ok. A las modelos, ¿les sigues cobrando? Digo, ¿sigues haciéndoselo gratis? No. ¿Nunca les has cobrado? No, no, no. O sea, es que ahorita ya... Ya no les hace gratis el trabajo. Sí, no. O sea, a veces. Depende, hay intercambios que me contacta una chava que o yo quiero tomarle fotos o igual es como media influencer. Entonces nos conviene por el exposure a los dos. Ella sube la foto y me menciona y yo sube la foto y la menciona. Entonces los dos crecemos, se hagan colaboraciones. O me escribe quien sea a mi mail y agenda. Como dicen coloquialmente, dependiendo del sapo. ¿Qué les parece si nos damos un saque en serio que cuente la historia de JJ? ¿Te debe lana? Sí, me debe dinero. ¿Cuánto te debe? Me debe 200 mil pesos. ¿200 baros? Sí. ¿Por una presentación? No, no, no. Fue un préstamo que le hice. Ah, ¿cómo fue? Pues son cosas de amigos. A ver, primero, primero, antes, perdona que te interrumpa, el JJ Comediante. Sí. JJ Comediante para especificar y aclarar y que no haya ninguna duda. Ahora sí. Entonces me pidió un préstamo porque tenía una apuración económica, me comentó que me pagaba dentro de un mes y ahorita justo estamos festejando el segundo aniversario de la deuda que tenemos. Sí, sí, porque sabes que yo ahorita estoy trabajando con él en un programa ahí de Banda Max y justo le digo, güey, te traigo el pastelito para que le soples a la segunda velita, güey, ándale. Oye, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? No, que ahí está, que no pasa nada. Y como yo ya le envía unos compitas a que lo anduvieran cuidando un ratito, pues se culió el güey. ¿En serio? O sea, ¿todo esto es de verdad? Sí. Es que como lo dices riendo, ya no sé si estás hablando. No, es que no puedes llorar, güey. De una cosa así no puedes llorar. Y dice el dicho, y no me vas a dejar mentirlo, Santiago, ¿quieres perder a un amigo? Préstale dinero. Claro. Pero yo creo que tampoco se vale, ¿no? No puede ser así de banal. Pero a ver. JJ sigue siendo mi amigo. Aquí me llama la atención porque también para prestarle esa cantidad, habla de que la amistad era muy fuerte, 200 mil pesos no se los prestas a... Sabes que más bien este compa traía una apuración ahí medio grande y un acontecimiento, este, él pretendió que no se enterara la familia, entonces como subsanar esta apuración lo más rápido posible y por eso fue que de un momento a otro se le prestó esa cantidad. ¿Y qué es lo que te dice ahora cuando se lo pides? Se ríe. Planea no pagarte. Cuando estás chaparrito, güey, se ríe. Tú lo ves con toda la intención de no pagarte nunca. No, yo, bueno, no lo sé. No, pero fíjate que yo tengo ya los medios para que... O sea, a mí no me preocupa, sí, sí me los va a pagar. Es que, ¿cómo le digo? No, 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 ya te dimos. Mira, ¿sabes qué? Estos muchachos aquí que son gente muy joven, entonces hace mucho tiempo esta bolsa pequeña de mezclilla lo usábamos para usar preservativos, aquí los portábamos. Ya a mi edad traemos a San Benito, aquí está, mira, San Benito. Entonces es al que yo le rezo y yo sé que me va a pagar mi compita el JJ, yo sé que me va a pagar. ¿Vas a recordar tú? Porque estoy protegido por San Benito. ¿Recordando tus épocas de carnicero con los amigos que iban? Exactamente. Santa Chaira. Muy bien. Santiago, cambiando de tema. Regresando a la parte de la sesión fotográfica, ¿en qué te inspiras cuando vas a hacer una sesión? ¿Cómo necesitas ambientar el lugar? Sí, me pregunto mucho eso y realmente no hay un punto de inspiración. Como arquitecto más bien, pues me fijo mucho más en el espacio que un fotógrafo por lo regular. Entonces, me espero a llegar al lugar y del lugar es donde agarro ideas. No es como que pueda planearlo porque el lugar en sí va a decir cómo se va a ver la olla en la foto. Por ejemplo, llega contigo alguna jovencita, quiere que le saques fotografías y ella pues a lo mejor va en su cabeza con, pues quiero que me tome fotografías en traje de baño. Tú, en la hora de la sesión, le dices o le incitas o le das la opción de que pueda quitarse el traje de baño y hacer algo más sensual o ellas ya lo traen en su cabeza a él. Quiero que me tomes primero con traje de baño y luego sin nada y tú me vas guiando o cómo más o menos se da. Es importante siempre, antes de verte en persona con ella, dejar eso claro para evitar cualquier momento incómodo. Porque una de esas, alguien, o sea, sí me ha pasado que quieren fotos de vestido de noche. Entonces, yo le digo, a ver, ¿qué tienes? Mándame ejemplos, siempre digo, mándame ejemplos, ¿qué tienes en la cabeza? Y me mandan y yo digo, no, pues yo no hago eso, la neta, lo mío es esto que ves en mis redes sociales, esta es mi chamba. Si quieres algo así, va, pero eso, hay alguien que te lo pueda hacer mejor que yo, o sea, ¿para qué? Tú hace rato decías, por ejemplo, es que a ella yo sí le quisiera tomar fotos. ¿Qué es lo que tomas en cuenta cuando dices, ella me gustaría retratarla? ¿Es la atracción personal o influye en una sesión el hecho de que te guste más la chica? Se nota, uno es la seguridad, se ve, o sea, bueno, yo lo noto porque yo creo que es un médico y se ve cuando una chava tiene esa seguridad y esa comodidad con ella misma. Es lo más importante para que ella salga bien. Una chava que no trae pena y está a gusto y se va a ver bien. Entonces, eso lo noto rápido, entonces, eso es el primer paloma. Y luego, otra vez, es, y luego, lo más importante es esa naturalidad, porque hay unas que intentan, que le echan muchas ganas a ser sexys, la pose y las caras y así. Claro, claro. O sea, yo lo evito completamente y yo busco, yo busco una, cero poses, una persona que se vea bien, punto, natural, sin, sin esforzarse para hacerlo. Esas son las dos cosas más importantes que busco. Santiago, vamos a realizar una sesión de fotografías completamente en vivo con una guapísima modelo que nos va a acompañar y, pues bueno, sabemos que te tienes que preparar porque vamos a conectar la cámara para que las fotografías y todo lo que él esté tomando, usted en su casa lo pueda ver. Si gustas pasar para acá, aquí atrásito, para que te prepares, vayas conectando la cámara, en unos minutitos más vamos a pasar a iniciar con esta sesión. Y queremos, Edson, ¿no te gusta contar chistes de política? No, este, si quieres le ayudo a Santiago, voy preparando la modelo, güey, porque hay que maquillar, yo soy buen maquillista de cuerpo. Va a estar aquí la modelo, a lo mejor la... No, ya la vi, güey. ¿La puedes enseñar a posar? No, pero por el amor de más, yo le ayudo, güey. El novia de un amigo, el novia de un gran amigo, Martín, no sé. No, se va a hacer con respeto y profesionalismo. No, y yo soy casado, yo soy casado, mi amor, estoy jalando, esto no es por gusto. Ya dijiste lo que traes en la bolsa, ¿no? Me dice mi esposa, este, es que luego tú ves a esas viejas y de mí ni te acuerdas, le digo es cuando más me acuerdo. A ver, Edson, ¿te gusta el humor negro? Claro. ¿Te gustaría compartirnos algún chiste? Pues es que acabamos de decir, ahorita el de Beirut, ese está, ese está, papá. Además, todavía huela quemado ese chiste. Pero sí te gusta, o sea, todavía hacerlo temprano, ¿no crees que todavía es tu Zoom, como dices? Sí, no le han hecho el levantamiento de cruz ni todas las nueve misas, güey, no, pero el novenario. Pero sí hay que esperarnos un poquito. Es que nosotros somos así, güey, o sea, nosotros nos burlamos de todo eso porque es otra cosa. Yo creo que no hay mejor manera de pasar un muy mal trago que riéndote. En vez de llorando, como mi hermano Rodolfo, ya bien muerto, le digo yo. Comparto contigo ahí. Es que no hay otra manera. Digo, porque si yo te digo, lo lamento mucho, compadre. Lo lamento, yo sé que no tienes familiares en Beirut, pero lo lamento, tú vas a decir, chinga tu madre, esa mamá, qué, güey, o sea. Edson. Es mamona, güey. ¿Algún chiste que alguna vez te haya metido en problemas? Y fíjate que te lo voy a contar, te voy a contar el otro lado. Un chiste que yo no contaba nunca, nunca, porque es un chiste muy fuerte. Y entonces en una noche donde la noche se dio, donde el público lo permitió, donde hay esta comunicación para decirle a la gente, pidan lo que quieran, y me dijeron, cuenta el peor chiste que te hace, pero me lo dijo la gente. Y entonces específicamente es un chiste de una persona con retraso mental. Y lo conté. Y entonces la gente se rió, pero la gente se ría para adentro. Así dijo, ojo, 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 que te la bañaste. Culpa, culpa inmediata. Y la noche siguió, y la noche se hizo larga. Y a la hora que termina el espectáculo, me dicen, oye, te mandan a hablar de una mesa. Me siento en la mesa y me dicen, señor, fíjate, son gustas algo de tomar, sí, le acepto una cerveza. Fíjate que mi hija tiene retraso mental. ¡Ay, no! Ya no quiero la cerveza. No, sí, la acepté y sí le tomé. Y dice este señor, fíjate que es mi hija, estamos mi esposa y yo nada más. Toda la vida nosotros hemos ido a mil sesiones psicológicas, psiquiátricas, porque nos sentimos culpables de eso. Y nosotros no tenemos nada que ver, o sea, no es culpa nuestra. Nos lo han dicho mil veces. Pero todas las semanas despertamos con el... Es mi hija, güey. Es la primera vez en la vida que mi esposa y yo lloramos, Edson, lloramos de la risa por el chiste que tú contaste. Por eso, gracias, cabrón. Porque lo que no pudieron hacer mil psicólogos y psiquiatras, lo hiciste esta noche tú. Y sabes que de reír, reír así, pero con ganas de reír, empezamos mi esposa a llorar. Y sabes que nos agarramos de la cabeza, no es culpa nuestra, carajo. Claro, lo entendieron. Ese mi hija tiene 13 años y justo lo que hiciste es lo que hace mi hija. Tú me cuentes el chiste en el corte. Tenemos muchos tuits, Edson, pidiendo que cuentes un chiste. No, y las botas, compadre, las botas son de Ciudad Alemán, Tamaulipas, y se llama Bota Ríos. Fíjate que me las regalaron estas botas tan hermosísimas. Y ya viejas, viejas, estas botas me encantan. Son un guante, estas son botas Ríos de allá. Pero bien dicen ahí que entre más picuda, más torcida. ¿Cómo dicen ahí? Entre más picuda la bota, más torcida la jota. Exacto. Ay, qué mierda, no lo iba a decir. Algo así decía el tuit, lo leí, lo leí por ahí. No, estas tan viejitas nada más, no es jota. Están chatitas, están chatitas. Oye, para complacer a toda la gente que está en tuit, era un chiste, un chiste de humor. Nada más, porque yo tampoco quiero que pierdan su empleo, güey. O sea, sé que están muy jóvenes y hay mucha gente que depende económicamente de ustedes y de esta fría que se dan. Pero díganme la censura del uno al diez, porque no quieras. No, güey, no. Es más, cuenta de eso. Mira, te la voy a poner así de fácil. Estuvo con nosotros el compayazo el programa pasado. Ay, me la pela ese güey. No creo que le supere. Hombre. No, güey. Yo cuando nací, güey, fiche compayazo, andaba en un estrucero, hacía ventando bolitas. Échale libre, lo que quieras. Lo que quieras. Lo que quieras. Vamos a empezar espacito, porque todavía hay gente que nos está viendo. Dale, dale. Todavía ni siquiera es la medianoche, güey. Todavía no huela la bruja. Nivel, ok, del uno al diez, nivel ocho. Nivel ocho, este... Híjole, pues le dice el niño a la mamá. Dice, oye, mamá, ¿por qué huela muerto? Mamá. ¿Mamá? ¿Mamá? Es un ocho. Está bien, está tranquilo. Va caminando el compa en la madrugada, va el compa, va el compa caminando, está una morrita a tres de la mañana, güey. Estaba la callecita oscura, estaba oscura por los árboles ya muy crecidos, y está una niña así, morrita, morrita, con sus cabellos largos, y le dice el compa a las tres de la mañana, no te da miedo esta hora estar aquí solita, cuando estaba viva así. Llegó la hora, llegó la hora, ya está listo nuestro querido Santiago, porque va a trabajar, él va a trabajar como todo un profesional, como él se gana la vida, yo sé que muchos de ustedes en casa quisieran ganarse la vida de esta manera, y vamos a presentar a la guapísima de Miranda, y está con nosotros también, bueno, ella es nuestra modelo esta noche. Miranda, adelante, puedes pasar, por favor. Adelante, Miranda Obrego. Y adelante también, el fotógrafo profesional, Santiago Pérez Grobas, adelante Miranda. Santiago, ¿cómo inicia una sesión fotográfica con una modelo? Explícanos, te dejamos. Te voy a ayudar, ingeniero de asistente. Esto es tan chistoso, porque hace como, pues, Santiago o algo así, subí, que iba a venir a Monterrey, que me recomendaron aquí en Tomarle Fotos, y fue muy mencionada la Miranda. Muy Miranda, entonces estamos de manteles largos. Le atinaron. Qué bueno, Santiago, qué bueno. Muy bien, muy bien. Adelante. Les cuento, primero, antes de este paso, que ya estamos aquí, yo siempre, lo más importante, como les decía, es la comodidad de una modelo antes de tomarse las fotos. Entonces, lo que hago es, a ver, déjame pongo para acá para que me vean. Yo te sigo, yo te sigo, perdóname. Lo que hago es siempre antes de decir, ya, órale, fotos, platicar con ella un rato, un cafecito, o sea, que se conozcan y se rompe ese hielo, porque si no, es de qué, a ver, pues va, en calzones, fotos. Y de voladas. No, está muy frío. Elaborar report, como dirían. Sí, tienes que dar un poquito de confianza. ¿Cómo le haces, una vez que ya van a iniciar la sesión de fotos, si la modelo no está preparada, tiene un poco de pudor, o a lo mejor ella le da pena, dice, ¿cómo empieza a posar? ¿Tú le explicas? Hay un truco mágico, que es el que soluciona todo. Pero es ilegal, ¿no? Ahora no. El tequila, el tequila. Otro, otro truco mágico. Hay un truco, una modelo, la mayoría de las mujeres, por más que pueden decirle 100 nombres que se ve bien, sí, ella no se lo va a creer hasta que ella se vea bien. Entonces, el truco, si la ves insegura, es agarro donde yo sé que la luz va a estar bonita y su mejor ángulo, digo, a ver, le tomo tres fotitos, cuando yo vea una buena, le digo, mira, así, pero yo como sin nada. Casual. Mira. La ven, le abrían los ojitos. ¡Guau, lo tiene! Eso fue. Ese es el truco. Me tiene. Ellas tienen que verlo. Vamos a iniciar, vamos a iniciar. Adrián va a ser tu pinche, te va a estar siguiendo, y tú vas a irse guiando completamente la nueva. No, pero pinches en cocina, nada más. Yo me quito, yo me quito. Nos quitamos, nos quitamos. ¿Quién me quito? Es más, mira, vamos a quitar la pauta aquí y el área es completamente tuya. La gente está viendo tu cámara en este momento, lo que tú apuntes es lo que la gente va a estar viendo. Está muy bueno este sistemita, a ver. Ya la agarré. Se alargó el zoom, la mira, increíble. Está bueno, ¿eh? Venga, ok. Como les digo, lo primero que hago es, llego y voy al lugar, pues, ¿qué me funciona? Siempre ando buscando como patrones, líneas. Entonces, este librero está interesante. A ver, Miranda. Muy bien. Voy a mover esto por acá. Ponte aquí. Bueno, estoy quitando esto. Perfecto. Movemos las cosas, estamos en el librero. Ponte al centro, siempre simetría, más para acá. Ahí estamos, más para acá. Ok. Y, ay, estoy buscando aquí, no veo ni madres. Venga. Espera. Es parte de costumbre, está revisándolo en la pantalla. Sí, está bueno, ¿eh? Ahí está bien centrada en el librero. Agarramos. Ándale. Bien. Súper bien. A ver, ponte como de lado. Oye, Santiago, ¿te puedo distraer? ¿Por el otro lado? Sí, pudieras quitar todas las letritas blancas porque nos distraen, nos distraen. Ándale, así se ve con madre, güey. Así se ve con madre. Tus deseos son órdenes, norteño. Ahí está. Espera. No, me falta ahí el ponte. Sí, buen aporte. Ahí estamos. Una, dos. Bien. Las dos manos aquí arriba. Eso. Ok, ahora agarra el pelo, como si estuviera haciendo una cola de caballo y vas a voltear. Exacto. ¿Qué tanto te gusta que improvisen, Santiago? Ellas. Pues, de repente, luego que las veo más movidas, sí les digo, va, déjate llevar. Algunas tienes que revisarlas más. Y vas midiendo a la modelo, según el caso. Pero entre mejor, entre más improvisen, pues mejor. Bien. ¿Cuál ha sido la modelo más difícil o la más complicada con la que te ha tocado trabajar? Este, híjole, las extranjeras, tipo de Europa del Este, polacas y todas esas zonas. No sé por qué es la que más me gusta. Escandinavos. Son muy frías. Son muy duras. No se sueltan. No. Entonces, es imposible. O sea, sí, es muy complicado de que, a ver, pues ya, acuéstate ahí y te tomo. Pero es complicado. Eso es complicado. ¿Fotografías talla grande? Sí. ¿Extra? A veces. ¿También? Sí, poco, pero sí lo he hecho. Estoy muy interesado. Muy bien. Sí, sí. Seguimos con la... Venga. Ya tomamos en el librero. Este ya lo tenemos. Usemos esta acá, dizque, la vista a la ciudad. Es la vista a la ciudad nocturna, es real, este, Santiago. Sí, pues claramente están los carros afuera. Con razón, es elevador de 20 pisos. Pino Suárez, ¿verdad? Exacto. ¿Es correcto, Pino Suárez? Aquí, ve, me voy a tener que ingeniar las temas para acá. Vámonos. Ahí estamos. Muy bien. Y estamos viendo cómo está monitoreando en la pantalla por la conexión, porque no puede ver directo en la cámara, porque está conectada la cámara, entonces necesita monitorearse en la pantalla. Él normalmente lo haría en la cámara. Voltea hacia abajo y hacia... Eso. La mano arriba otra vez. Ahí está. Abajo. Eso. Hombre. 150 mil likes, ¿no, esto? Esto está bueno. Tranquilamente, tranquilamente. Está bueno. Venga, esa ya tenemos. ¿Qué más hacemos por acá? A ver, ponte otra vez ahí. Ahí me mandas esas fotos, Santiago. Por favor, me las mandas. Ah, está bien triste. Yo sé que tú las vas a desechar. Derechita, bien derechita. Esperemos. Bien. Voltea así igual hacia allá y hacia abajo. Eso. Si se fijan, no hay mucha ciencia. O sea, no es una pose complicada. No. ¿Qué opinas de modelos como Rachel Cook? ¿Te gustaría? Tomé fotos dos veces. ¿Y qué tal? Está guapa la Rachel. ¿Y cómo se comporta? Bien, ya se la sabe. Pero luego es contradictorio agarrar a chavas tan... Expertas. Tan... Pues no es tanto experta porque no es modelo. Al final es una chavita. ¿Reconocidas con seguidores? Sí. Porque ya ellas saben perfectamente sus ángulos. Órale. No me lo distraigan, déjenlo jalar al combo, por favor. No, esto es interesante. Ya ellas, pues ya ellas son una marca también. Entonces, cuando van con un fotógrafo es... Oye, pues tú me estás tomando fotos a mí, yo ya sé cómo salgo bien, tú nada más me estás ayudando. Claro. Entonces, se junta conmigo que yo tengo mi estilo y él suyo y entonces de repente chocamos. Es un poquito complicado. Cuando ya las agarras así a actrices muy famositas y así, se complica la cosa porque ellas... Pues les vale más tu estilo, ellas no quieren verse bien. Mira, Santiago, nos encantaría, poner a prueba los conocimientos del norteño que tanta atención puso. Pásale a este lado, por favor. Pásale acá, mira, de este lado. Sí, ¿cómo no? Este, pero... No, 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 no. ¿Tú vas a ir de modelo? Ah, no, ¿cómo crees, compadre? Y Adrián Marcelo... No, 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 discúlpeme. Una disculpa en nombre de todos los marranitos del mundo. ¿Cómo crees que yo...? Esperemos por ahí. Bueno, yo modelo, yo modelo. ¿Tú modelas? ¿Entonces tú le tomas las fotografías? ¿Y tú vas a evaluar, Santiago, qué tal lo hace tanto Adrián Marcelo como Edson? Qué naturalito me dijiste, ¿verdad? Pero quédate en corpiño, compadre, porque así no me inspiras nada. No, así... Qué asco. Tienes que estar viendo allá. ¿Por qué, Edson? Sí, qué asco. Qué naturalito. Así como... Dame una instrucción, por favor. Ponte sensual. Ponte sensual. Ponte sensual. Mójate los labios. Dijiste que natural, ¿no? Fíjate. Mójate. Dale, dale. A ver, tú saca tres a ver qué pasa. Ahí está, pues. Ahí te va. Ahí, por ejemplo, estás como enojado. No me frunzas el seño, güey, y levante un poquito tu mentón. Tú dame, dame instrucciones, dame instrucciones. ¿Qué quieres que te haga? ¿Me como la cámara? Te oscurece la carita y te ves más grande. Pero no me frunzas el seño, güey. Ok, ok. Eso. Sigue siendo Andrés Manuel, pero tú relájate. Eso, mira, qué barbaridad. Ahí está, ahí está. Oye, Adrián, una parándola. Déjame. No, sacan acá. No, veo que sacan mucho el mentón, ¿no? Me voy a panear un poquito. No lo sabe, de hecho, usted sabe más de esto. Para agarrar un tantito cemento y te levanta un monumento, qué barbaridad. Muy bien, muy bien. Como Zulander, como Zulander. Muy bien. Muy bien. Yo tengo una pregunta, Santiago. Hay críticos, por ejemplo, puristas de la fotografía. Tú también nos comentabas, retratabas paisajes y todo, pero quienes retratan modelos en lencería, ¿reciben críticas o algo así? He visto, por ejemplo, que al artista le critican mucho, que es como el reggaetón de la fotografía, le dicen. Sí, es que igual yo sé que luego no me quieren mucho de los puristas, como tú dices. Lo entiendo un poco porque este nuevo modelo de negocio de las redes sociales no existía. Claro. Y sí, pues llegó alguien como yo, que es arquitecto y no estudia fotografía y de repente, pues, encontró un caminito. Claro. Y pues sí, yo que no va a ser tan divertido. Es como yo, estudié cinco años de enorme arquitectura y de repente llega un, no sé. X y se dedica a la arquitectura. Y le va mejor que yo de arquitecto. Te va a calabar. Este cabrón no es arquitecto, no sabe. Oye, pero parte de la vida, uno se tiene que adaptar y tiene que buscar lo que le gusta. Vamos a, muchas gracias, Miranda. Muchas gracias, Miranda. Guapísima, muy profesional, muy bonita. Vamos a poner más adelante algunas fotografías de las que tomaste. Podemos tomar asiento, por favor. Y cuando tienes, ¿cuántas mujeres has fotografiado? ¿Tienes más o menos un número? Sí. Tengo ya, tengo ahí un disco duro con las carpetas, se la voy numerando y van casi 500 ya. ¿500? 500 mujeres. Sí, no, güey. Ok. ¿En qué momento empiezas a trabajar con marcas, dejas de lado la arquitectura y en qué momento ya te empieza a dejar dinero esto como para decir, me dedico de lleno a esto? Pues te digo, esa vez que ya ganaba un poco, entonces dije, me voy a dar un año, voy a disfrutar esto porque se va a acabar y ya después regreso y su arquitecto toda la vida. Y pues van como ocho. Ya van como ocho. Entonces como que no dejó de generar y Instagram, lo que yo pensé que iba a durar un año, pues no acaba. ¿No eres casado? No acaba, no. No, pues que se va a andar casando este señor. Oye, bueno, digo, siendo bien sinceros, y yo creo que voy a hablar por muchas personas, cuando alguien ve a un fotógrafo así, y ves toda la cantidad de fotografías de mujeres diferentes, todas guapas, con buenos cuerpos en su Instagram. Y yo creo que algunos han de fantasear y decir, seguramente después de la sesión, pues se pone romántica la cosa y hay algo de acción. Me imagino ya alguna vez te lo han dicho, oye, y no de repente... Sí, obvio, es lo que todo el mundo me pregunta. Pero al final lo entiendo porque yo era esa persona que trabajaba de arquitecto y una situación donde tú estás con una chava en lencería, pues no pasa. No pasa a menos que vaya a pasar algo. Solamente pasa en esa situación. Entonces, es muy fácil conectarlo. Pero al final, pues no, es un trabajo que chance a ti no te pasa, pero a un fotógrafo sí. Y a la chava, pues ayer estuvo con otro fotógrafo y mañana se va a tomar otras fotos con otro. Pero bueno, tú también has andado con modelos que has fotografiado. Sí, claro. ¿Cómo será esta situación? ¿Ya con el contacto diario? Es como cualquier chamba, un vendedor de seguros. Pues conoce a una chava que le está vendiendo un seguro y hay química y se gustan. Pues le va a vender el seguro y chance a la semana le dice, oye, te invito a comer. Igual. Entonces, pues sí, es una forma de conocer a gente. Bueno, pero un vendedor de seguros para que conozca una modelo así tan chula va a estar bien difícil. Sí, en eso sí es más bonito. Es que también tu mercado es más bonito. Eso sí es más bonito. De hecho, tenemos algunas de las fotografías ya en pantalla para que puedan compartirlas. Ya como se ve la fotografía, ahora sí limpia. Una vez que ya se pasaron. Fíjense cómo importa el fondo en el librero que se ve así como muy, muy, muy. Por ejemplo, esa que vemos ahí, ¿cumple tu filtro como para subirse a redes? Sí, me gusta. Yo lo que hago, que me hizo un poco diferente desde un inicio, fue que solamente utilizo luz natural. O sea, yo tomar con luces así es muy raro. Eso es otra cosa, la producción. ¿Cómo le haces? ¿Eres solamente tú y la modelo? ¿No llevas un equipo de iluminación, algo de escenografía, que te metan filtros? Literal, si ahorita me das un flash, no sé conectarlo a mi cámara. O sea, no sé usar un flash, nunca he usado. Cero luces, cero rebotes, me adapto al espacio. Ya. Es por eso sale diferente y por eso cuando llego es lo primero que veo. Y eso viene más adelante en tu carrera. Más adelante vas a encontrar eso. Porque empecé así, porque pues nunca estudié y no tenía el flash y no tenía el equipo y dije, pues con lo que hay. Qué padre, güey. Y jaló. O sea, imagínate lo que vas a ver en el futuro. Oye, imagínate. No, y jaló precisamente por eso, porque antes, hace 8 o 10 años que empecé esto, no era... Ahorita ya lo ves en Instagram, todo mundo lo hace, pero antes no... O sea, si no eras modelo y salías en revistas, nadie subía fotos así. No. Uno, nadie se atrevía. Y dos, si te atrevías, te tachaban de todo. Sí. Entonces, como que fui el primero en empujarlo un poquito, pero de una forma muy casual y natural, más socialmente aceptable, y por eso pegó. Pues también te tocó ser de los pioneros en recibir todas las fuertes críticas. Claro. ¿Qué tipo de cosas te dice la gente que está en contra de las sesiones que tú realizas? Pues lo que más recibo es que cosifico. Y lo que yo respondo es, pues el que cosifica es el que ve, el que ve algo como un objeto. Yo tomo fotos, yo soy feliz tomando fotos de mujeres, ellas son felices viendo mi trabajo y ayudándome a producir más fotos. Son dos personas que están produciendo algo que les gusta y los hace felices. Entonces, el tercero que ve la foto y la cosifica, ese es el que cosifica, no yo ni la modelo. Entonces, los mismos que me acusan de cosificar son los primeros que cosifican, porque nosotros estamos felices produciendo nuestro contenido. Claro. Si no les gusta, que no lo vean. Consensuado. Exacto. Tienes un tío, Sergio Pérez Grobas. Sí. Él fue director, productor, 33 años de cine y televisión. Sí. Platícanos, ¿cómo era la carrera de tu tío y cómo era tu relación con él? No, y lo divertido es que casi ni nos conocíamos. ¿En serio? Realmente, porque, híjole, son tíos para aventar por todos lados, es grande mi familia. Y de repente, hace como cinco años, me escribe y me dice, oye, todo el mundo me pregunta de qué, qué, qué eres, qué, qué. Porque nos conocíamos así de que la comida familiar tres veces y ya. Es que Pérez Grobas, digo, no es uno. No, somos, o sea, los que hay, Pérez Grobas, somos familia, pero no todos. Se llevan tanto. Sí, son muchos, son muchos. Y ya nos fuimos a comer y a toda madre, a toda madre Sergio, y ya nos hicimos cuates y luego ya, de hecho, hice unas cosas con él contra el Azteca y salieron varias cosas. ¿Y tu papá está involucrado en los medios? ¿Tu papá qué se dedica? No, mi papá, abogado, mi mamá, administradora. ¿Y cómo te presentan en las comidas con los amigos? Ahí viene mi hijo que se dedica a tomar. Al principio, al principio, sí, como que no les gustó. ¿Cómo era? De acuerdo, el día que decidí cerrar el despacho de arquitectura, era Navidad, y yo así de que, ¿qué creen? Pues esto se va a pausar y le voy a dar de lleno a las redes sociales. Pero es que en ese momento no existía influencia, no existía alguien que hiciera dinero. Ahorita ya lo ves como es un negocio ahí, no existía, ¿no? Todo mundo me techó de un, soy un idiota. Toda la familia, güey, estás idiota, para tu edad te va muy bien en tu despacho, no seas tonto. Y yo dije, déme chance, un añito. Y ahorita ya me presumen y la madre. No, créate, imagínate. ¿Actualmente tienes novia? No, ya llevo como un año soltero. Siempre tengo novia, pero ahorita sí ya llevo como un añito. ¿Te gusta estar soltero? Sí, y soy muy noviero también, pero como que disfruto el momento. ¿Has tenido novias que no estén relacionados, relacionados que no sean modelos o que no tengan algo relacionado con las redes sociales o ser figuras públicas? Pues antes de esto, sí. Antes de esto es lo que te iba a preguntar. O sea, con esto, ¿cómo le haces? Imagínate que tu novia, ¿cómo le explicas a tu novia? Bueno, pues tú también vives esa situación. No, pero lo que yo pregunto también es ¿qué tan fácil se da que ellas o las cautives por el talento que tienes? O sea, ¿sí podrías tener oportunidad para seducirlas mucho? O sea, ¿te das cuenta del poder que tienes en el momento o si ellas también se paran como tú lo haces? Pues, es que hay de dos. Una parte, pues, la mitad de las niñas me dicen nunca sería tu novia porque me vuelvo loca. Me vuelvo loca que en un martes estás casual en tu depa con una niña en calzones. Y aparte, como trabajo muy así casual, pues no es como que esté en el set con... No. Es un coqueteo. O yo voy al depa de la chava, o sea, como que todo se hace muy así para que se vea muy natural. Entonces, la mitad sí me dicen, no hay forma, pero pon tú mis exnovias, sí, todas me han dicho casi lo mismo y las conocí tomándoles fotos a las últimas. Es que es coqueteo, ¿te están coqueteando cuando te dicen eso? ¿Eso de nunca sería tu novia? No, al revés. Si fuera coqueteo, les preocuparía. Claro. Todas, ya después de un mes o dos de andar, me dijeron, nunca hubiera andado contigo antes de conocerte, pero cuando tomamos fotos, o sea, no recibí una sola vibra sexual tuya. Y eso ya me da confianza para que... O sea, y yo al principio sé que es muy difícil en mi trabajo y le digo, acompáñame a todas para que veas. Pero como ya lo vivieron ellas, yo cuando tomo fotos, en serio, ellas... O sea, hasta me dicen ya después que son mis amigos, me dicen, güey, nunca había sentido que no le traigo nada a un güey como contigo. O sea, no me tiraste un pedo. O sea, y yo estoy enfocado en sangre fría. Claro, es un trabajo profesional. No, y aparte eso tienes que hacerlo porque si no se siente incómoda de que la estás viendo y ya las fotos salen mal. Repito, lo más importante es que ella se sienta 100% cómoda y en confianza. Muy bien. Edson, necesitamos una pequeña pausa, pero antes de ir nos gustaría... que nos contaras un chiste nivel 9. ¿Un nivel 9? Vamos oyéndolo, vamos. ¿Un chiste de fotógrafos? ¿Te debes saber algo de fotógrafos? ¿Tú? Yo no, yo soy prísimo para los chistes, pero échate uno. No, 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 pero ahorita voy a sacar un chiste fuerte, lo invento, chinga, mi madre dice no. Este, un nivel 9, este, ¿cuál será un nivel 9? Ay, Dios mío. ¿Qué tú quieras? En el salón de clase... Ahorita regresando del corte les cuento un chiste 9. Ahí te va, ahí te va, ahí te va. Ándale, ándale, ándale. ¿Qué tiene dos patas y sangra? ¿Dos patas y sangra? Este, mi suegra, no, no, no sé. Medio perro. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. O sea, el nivel 9, nivel 9, eras 9.5, se subió un poquito más. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Esto es... De haber sabido que eras virgen, le doy despacito y dice la mujer, de haber sabido que eras tan pendejo, me quito la pantimedia. Es que chistes hay muchos, güey, o sea, el problema no es contar el chiste, el problema es contar un chiste adecuado porque es la medianoche y posiblemente están en casa todos los días cerrados. Cuéntale el congal, cuéntale el congal. Échalo. Porque además hay muchos, güey. Bueno, mira... Le dice el señor a su esposa, mi amor, me haces piojito para dormir, me dice la señora, si te hago pendejo que no te haga piojito. O sea, chistes hay una infinidad. Hay uno que está pidiendo razones. ¿Por qué no se arriesgo? ¿Pepito y el table dance? Pepito y el table dance, ese es un muy buen chiste que se lo sabe el compa que lo pidió la vez que yo no me lo sé, o te digo otra cosa. También hay chistes que uno los ubica por una palabra clave y la gente te los pide por la palabra que él consideró clave y luego uno no los ubica. Pero dice el señor, oye, Pepito, ¿cómo puede ser que yo te vi en la casa de mi mamá? Dice el señor a su hijo. Y te estabas echando la abuelita. Y dice, Pepita, tú te andas comiendo a mi mamá, güey. Estamos even, estamos even. Tenemos actividad de redes sociales. Quiero chiste negro. Con el hashtag es en serio. Más adelante, más adelante. Me encanta los chistes negros. Dice por acá con Kike Mayagoyte, Adrián, que Edson Zúñiga cuente lo que pasó con el finito López. El boxeador. ¿Qué pasó? Pero tenemos tiempo. ¿Cómo no? Sí, ¿cómo andas todo el tiempo? No te está esperando una encueradita ahí en una habitación. Una foto, güey, que sabe igual y le estás esperando unas fotos. Que, por cierto, dice la gente que muy fregón tú jale, pero que lo hagas más acá en Monterrey, que los tienes olvidaditos. Están diciendo que... No vengo mucho, pero sí me gustaría más. Pues entonces, güey, aquí hay unos escenares bien chingones. Y cuando llueve, güey, así ya mojaditas, así ahí en el río, güey, ahí Santa Catarina. Con cerro en la silla. Entonces resulta que el finito López, alguna ocasión, hace muchos años, cuando yo arrancaba de Comediante, le abríamos el espectáculo, la Chupito, Sebelo y yo a Fernando Arau. Fernando Arau es quien hizo el concurso de Comediante Riatatando, donde yo salí comediante. ¿Cómo no? ¿Llegas? ¿Quedaste en segundo lugar? Quedé en segundo lugar después de la Chupito. De la Chupito, sí. Entonces le abríamos, hacíamos cada uno diez minutos para completar media hora y abrirle el espectáculo a Fernando. En mis diez minutos, en un bar en la Ciudad de México, sobre Avenida Insurgentes, estaba yo trabajando y entra dos parejas, dos varones y dos damas. Y entonces yo no sabía que uno de ellos era Ricardo el Finito López y ya iban con unas copas encima. Entonces yo estaba haciendo yo me jale y se sientan en una mesa de pista, ahí, y dice Ricardo, cállate, güey. Y entonces le digo, no, compadre, discúlpame, pero es que yo cobro por hablar y tú gritas a lo puro pendejo. A lo mejor cállate tú. Yo no sabía quién era. O sea, yo estaba trabajando para el público y este compadre yo. Si hubiera sabido quién era, ¿no lo hubiera dicho eso? Quién sabe, igual y se lo hubo más peor. Y entonces el rato, otra vez, no sé qué me dice. Y me dice, no sabes quién soy yo, le digo, un pinche borrachito enfadoso, güey. Y me dice, yo de un chingadazo te mato, me dice. Y le digo, estaría amarrado, güey. Le digo, déjate venir, cabrón. ¿Sabes qué? A este hombre se le cortó la borrachera del coraje que hizo. Y a mí me tuvieron que sacar por una puertita del lado del bar porque este compadre me estaba buscando. ¿Pero por qué te dice cállate en un show de... Yo estaba borracho. Es lo que yo te dije hace ratito, le alicó el cambio a la gente. Sí, claro. Entonces me sacan por una puertita, ella desapareció en la vida, lo volvió a ver hasta las Olimpiadas de Grecia. No, no. Pero ella estaba sobrio, lo bueno. En las Olimpiadas de Grecia, él iba como comentarista del box, boxe olímpico. Lo llevaba a Televisa Deportes y me dice, ¿te acuerdas de mí? Le digo, sí, güey. Me sacaron por una puertita porque te quería partir la madre. Pero se murió de la risa y me dice, güey, yo soy amigo de tus papás, Edson. Soy amigo de tu tío Sergio, soy amigo de tu abuelo, yo conozco a toda tu familia. ¿Qué le dijiste? Te salvaste. Pero qué huevos tienes. Le iba a meter uno a Madrid. Sí, sí, sí. Mamá Madrid. Maravilloso, güey. La verdad es que llevo muy buena relación con Ricardo Altamito López. Tenemos más actividad en redes sociales. Sigan opinando con el hashtag, es en serio. Dice, no ha hecho el grito del compayito. Ese es muy fácil. Ese lo puede hacer Sergio. Claro que hacía. Ya está me cambias el nombre. Perdón, Pérez Grobas. Santiago, Santiago. Le ha dicho Sergio a todos. ¿Se acuerda de tu tío? Pero le dijo Sergio a todos. No te lo darás personal. Le hizo todo Sergio. Al carnicero le dijo Sergio. Le dijo Sergio al carnicero también. Está bien, güey. Está bien, ya. Bueno, para el señor Sergio que quiere esto de lo del compayito. Sabes que ese grito, yo estoy, o yo cuando trabajaba ese personaje, yo estaba tirado en el piso, recargado sobre el brazo izquierdo. Y sabes que en esta mano yo tenía la base de guión que yo tenía que, ahora sí que abordar en mi participación. Tu pauta. Básicamente eran preguntas. Y entonces ya lo que el comentarista respondía, pues era cosa del comentarista. Y luego la mano acá arriba con el personaje puesto y dos chícharos. Son dos audífonos. En uno yo escuchaba a Cabina y a todos los comentaristas, que en ocasiones eran muchos. Y en el otro audífono yo escuchaba a mi escritora, Eduardo Tepichín. Era una locura de información porque además yo tenía el monitor. Donde a mí me decían, compañito, monitoreate. Y eso significa de la cámara que me está tomando, ahorita si me pueden tomar acá con la cámara 7. Ahí está. Hasta que hizo algo el sindicalizado. Entonces yo tenía que alinear los ojos hacia la cámara que me estaba tomando. Y sabes que a mí cuando me daban esa instrucción, monitoreate, yo veía el monitor, alineaba los ojos y cuando regresaba al guión ya me había perdido. Ya no sabía dónde estaba. O sea, hacían un cambio de cámara y compañito se quedaba viendo la cámara de 17. Y entonces ya no, y para buscar ese tiempo de encontrar en dónde... Entonces las ocasiones que ustedes hayan escuchado esa risa... ¿Todo el tiempo? Era angustia total. Era una maldita angustia. Lejos de ser divertido. Era una maldita angustia no saber dónde iba en el guión. Pero aprendiste a improvisar, lo hacías bastante bien. Sí, güey. Sí, como él aprendió a tomar fotos, yo aprendí a regresar. Regándolas. Qué horrible. ¿Dónde naces? No sé si lo comentamos al inicio, pero ¿dónde naciste tú, Edson? Yo nací en Ecatepec. En Ecatepec. Y sin embargo, tu personaje o el que hoy traes, por ejemplo, es el norteño. Mis dos hermanos mayores nacieron en Ensenada. Sí. Y uno de ellos muchos años vivió aquí en Monterrey. El que paz descanse. El que gracias a Dios. Pero ¿cuidas que el norteño sí en verdad tenga las costumbres, las tradiciones? ¿Te interesa eso? ¿Realmente es nada más el merón? ¿Sabes qué? Lo que es medular de acá es que la gente es franca. Cierto. Y no se anda con medias tintas nunca. Eso es el personaje norteño. Y otra cosa, el personaje ama mucho a la mujer, pero a distancia, ¿no? Así, lejitos. Como él. Donde se vea bonita. Porque ya cuando quiere la quincena, hija, se sube. ¿Cómo no? Pero la carga echándole al burro, como dicen. Pero ya ves que él no es casado, él es inteligente. Ándale. Ahora que empezó la pandemia, güey, estaba uno encerrado en su casa. Le digo que yo estoy esperando bebé, nace para septiembre. Y entonces, en esto del inicio de la pandemia, mi mujer quedó bien, güey. Es como son las viejas, ¿no? Quedó bien. Y me dice, échamelas donde quieras. Así me dijo, güey. Échamelas donde quieras. Se las eche en su prima y se encabronó. O sea, ¿quién las entiende, güey? ¿Quién las entiende? Nunca te cases. Este, Santiago, casi Sergio. No, no hay planes. Pregúntale a Santiago, ¿cómo es que llegas a ser el primer mexicano en la portada de la revista? Sí, güey, te hubieras cortado los pelos de las páginas. Eso estuvo muy bueno. ¿Cómo te buscan? Estuvo bueno. Bueno, ya habíamos tenido varios acercamientos, pero como que no se había concretado. Y ya llegaron un día y me dijeron, a ver, pues, ¿qué hacemos para que se haga? Hay que hacer algo padre. Y literal fue capricho. O sea, sí fue un poquito de capricho. ¿Te quiero salir? Es que sí fue capricho, pero no era así tan al aire, porque yo en mis redes, siempre que estoy tomando fotos, pues, es esa, mira. No, de hecho, esa no, esa no me la subí a Instagram. La acabábamos de pasar, es de las primates que metimos. Esa mera. Ahí estamos. Pausa, ahí estamos y estás en la portada. Lo que yo hago cuando, pues, diario, que tomo fotos, es durante la sesión, siempre hay un espejo, cualquier cosita, me tomo como que una selfie, aparezco por ahí, como que atrás o, pero ahí estoy. Un cameo. Ajá. Y eso es como mi forma de decir, ahí se vienen las fotos con ella, de ella, más bien. Claro. Entonces, es como la presentación del shooting. Entonces, yo les dije, va, pero yo tengo que salir en la portada. Y ellos se murieron de la risa, ¿no? Me dijeron, no, güey, no. Porque, o sea, nunca ha salido un fotógrafo en la portada. Entonces, me dijeron, no, porque esto también lo ve Estados Unidos y no hay forma. Entonces, ya les di el speech de por qué. Y me dijeron, no creo, pero lo vamos a ver. Y el día siguiente, que va, pues, ya sale en la pinche portada. Y yo feliz. Ya, hombre, es lo que quieras. Y ya se armó esa y, de hecho, esa, pues, la tomé yo y yo llevaba otra cámara. Y la puse en un tripié, en el timer, y así de que salí corriendo y me puse ahí. Y jaló y me encantó, la verdad. ¿Para qué las tapabas, hijo? Santiago, yo tengo una colección muy grande de Playboy y están todas en su celofán. Porque eso es una colección que nadie en mi casa tiene autorizado sacudirla. Sí, güey, te lo juro. ¿Sigue abriendo de una en una? Las abro, incluso tengo, o sea, tengo la edición especial de Marilyn Monroe. ¿Y sabes que esta Marilyn Monroe fue de las modelos? ¿La primera Playboy? Ay, yo, todo. Sí, güey, no mames. La primera mujer y el primer hombre. Muy, güey. Y el primer modelo. Qué pinche colección tan chingón. Está cañón. Edson, han repetido... No la voy a comprar nunca, güey, pero sí estás ahí. ¿Tenemos actividad en redes sociales con el hashtag? ¿Es en serio? Sí, mira, ingeniero, dice por acá, saludos al norteño Edson Zúñiga. ¿Con quién prefieres trabajar? ¿Con Derbez o Jorge Ortiz de Pinedo? No, puedo trabajar hasta con estos dos compas. No, yo si es jale, yo incluso puedo servir carne. Y fíjate que a mí en mi casa me enseñaron que el trabajo es digno, no importa que te dediques a limpiar calzado. ¿Pero con quién te sientes más cómodo? ¿Con quién se sientes más tímica? No, no, con ambos. Eugenio Debrez es una persona muy introvertida. Sin embargo, es un gran productor. Y además es buen amigo. Es perfeccionista madre. Yo con él he sido el único productor que he repetido una escena 41 veces. 41 veces. Y además era una escena que decía, sí, bueno, no, no, me voy a quedar un tiempo más. Punto sacado. 41 veces. Yo hasta pensé que me iba a dar una placa así de representación. ¿Qué quería que hicieras? ¿Cómo lo hiciste y qué quería que hicieras? ¿A qué llegaste? Yo le decía, oye, pero una indicación, güey. No, güey, tú nada más dale de nuevo. ¿Pero qué hago? ¿Más grave? ¿No quieres nada? ¿Cómo? No, no, güey, tú dale. Y dale, y dale, y dale. Y este güey me va a casar. Era Virgo también. Salíamos de eso del hospital El Paisa que él producía, salíamos a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Qué loco. Y Eugenio, y este Jorge Ortiz del Peñón es un gran tipo, un tipazo, güey, tipazazo. Muy paternalista. Me cuida mucho. Como Jorge Falcón, como César Bono, muy paternalistas. Vamos a una pequeña pausa, mi querido Edson. Al regresar quedó. Mire, por acá nos dicen, Norteñito, por favor, cuenta alguna anécdota con el buen Toño de Valdez, en Noticieros Televisa Deportes. Saludos para Alan Sónico. Un saludo para Alan Sónico, que vi su película buenísima, la de Sónico. No, ese es Sónico. Ah, perdón, perdón. Es que yo como a Santiago le digo a Sergio, pues a Sónico le dico. Sónico. ¿Cómo te llevas con Toño de Valdez? Muy bien, güey, muy bien. No, pero además hay algo más peor. Que me llevaba muy bien con la esposa de Antonio de Valdez. ¿Cómo? Entonces resulta que la señora se hizo una gran cómplice, Gloria, que le mando un saludo a toda la familia. Que son, en serio, que así como Toño, toda la familia son verdaderos panes todos. Sí. Y entonces Gloria a mí me daba anécdotas de Toño que futuro se hacía comedia. ¿Te daba la carnita para que lo molestaras? Exactamente. Y entonces lo molestabas con algo real. Y era muy divertida la reacción de Toño. O sea, Toño, así, de verdad. De chin. Se desarmaba y decía, vas a ver, Gloria. O sea, él ya sabía perfectamente dónde era. Una gran relación con todos, con todos. Yo no tengo un resentimiento con absolutamente nadie. Muy bien, qué padre, qué bonito. Hay un chiste que nos están pidiendo mucho en redes sociales. Mucho, muchísimo. Que se llama... Ahí está, ingeniero, de hecho, nos dice... Dice Iván Acevedo que el norteño cuente el chiste de la... Atómica. ¿Usted lo sabe, César? No, a ver. No te lo digo. Está buenísimo. Por favor. Grábalo, güey, pues si no se te ha ido. Es un compa, güey. Es un compa, así, nosotros, así, ya, este... Amargados, ya. Que va a subir en una historia. Que dice, dice un compa, dice... Es que la mujer, güey, que, o sea, la mujer, ¿qué te puede hacer nuevo? O sea, la mujer es la mujer, güey. Y además una mamada, pues una mamada aquí en China es lo mismo. Sí. En donde radica lo interesante o el... No, güey, no, no, ya estoy hasta la madre, me va a hacer foto ya. Y le dice el otro, cállate el hocico, pero diciéndole cállate el hocico y escribiéndole un papelito así. Y le pone, vete a tal bule y pídete una mamada atómica, nada más para que te eduques. Y sí, este los espera, güey. Un hombre saliendo de ahí se despide y a todos les da su bendición. Y directo al bule y entrando directo a la barra y dice, vengo por una mamada atómica. Y todo el mundo, güey, seco, ni un bote se tomó, güey, así tantito perutar, tantita digestión. No, güey, así como va el matadero. Ingue su madre, sí, compadre, cómo no, me van a hacer mil ochocientos pesos. Ahí está. Quédese los doscientos vueltos, no pasa nada. Y entonces lo pasan con una muchachita así, flaquita, delgadita, jovencita, en una habitación. Y le dice la muchacha, oye, pues yo le voy a hacer sexo oral. Sí, mija, no sé qué. Y el vato se sienta en la cama, se baja los pantalones y la chava comienza a hacer caries. Y este güey piensa. Nada fuera lo normal. ¿Dónde está el atómico, güey? Sí, ¿dónde está? Y la chava haciendo su jale en lo de ella, ¿verdad? Y el otro güey dice, no, güey, qué mamada, güey, ¿qué es esto qué? Y le dice la muchacha, oiga, nada más, por favor, cuando vaya a terminar, avíseme, por favor. Sí, mija, no, no te preocupes. Tampoco te va a ensuciar, pues. Y entonces está la mujer haciendo su jale y a la hora que el compa comienza a hacer puntas, le dice, le dice, es que, ¿sabes qué, mija, ya? Y sale un negro, güey, y le agarra el jilguero y le aprieta el dedo, güey. Y le pega un chupadón, pero rey, que le saca, güey. Hombre, hasta parte de la médula. Y yo, cozo mareo, el otro así, no puedo ni gritar, güey. Se le fue para adentro el esfuerzo. Hombre, pinche negrón le ha dado un chupadón de reatarrecio, güey. Y le dice la muchachita, señor, esto es la mamada atómica, espero le haya gustado. ¿Gusta otra? Y dice, sí, 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 pero sáquenme la sábana del fundillo porque se me metió padre. Una disculpa, no, pero tenías razón. Acabaste con el payaso, ¿eh? Acabaste con el payaso. Fuerte en el congán. No, espérate, espérate más adelante, es una foto. Es del congán al final, es del congán al final. Hay chistes bonitos, güey, hay chistes bonitos. Va caminando, se empieza y se tropezó, y se tropezó, y se tropezó, y se tropezó, y se tropezó. No, ya, déjate de contar. Ah, güey, hay muchos, hay muchos. El morrito en el triciclo, es el uno más grande que una navaja, le dice, cáigase con el triciclo. Chistes hay de todo, güey. Hay de todo, hay de todo. ¿Tenemos más actividades en redes sociales? Con el hashtag, es en serio. Dice, escriben, de hecho, esto lo han puesto varias veces hoy, Santiago. Ya sabías que teníamos que... Es que yo le tiro mucho a, pues, mucha carrilla a Monterrey. Y ellos a mí, o sea, tenemos como un pique ahí en redes. Pues nada más por echar desmadre. Entonces, una vez que puse... A ver, a ver otra vez para recordarme. Era un pueblo feo, decía que era un pueblo feo. No, pero la primera... Ah, sí, ya me acordé. Subí esa foto, bájenme para que se vea la foto. Subí unas fotos que tomé de una chava, y se ve una ciudad de fondo, ¿no? Y puse, pues, adivinen quién tomó, dónde tomé esta... Puse yo a Monterrey, y yo, no, ciudad, güey, no, pueblo. Porque sé que les duele mucho que les... Porque una vez, una vez vine hace como cuatro años, y me tocó un chingo de tráfico, y puse, puta, yo pensé que en provincia no había tanto tráfico como en el DF. Pero, ingenuo yo, si me afande a ofender a nadie. No mames, cómo me llovió. Lo supieron, lo supieron. Y yo ahí me di cuenta de que, ah, aquí les duele. Nos vas en el complejo. Ajá. ¿Qué dijiste? Aquí les doy, por aquí les doy. Yo provincia, nada más lo veía como fuera del DF, no como malo, ¿sabes? Chabelo también. No, pero digo, es algo relajado, como aquí a lo mejor los regios le tiran a los chilangos. Sí. O sea, no, pero esa vez sí fue muy ingenuo, no fue con afán de nada, y a partir de ahí sí ya los chingo cabas que puedo. Sí, te ha mentado tu madre ingenuamente, tampoco es con maldad, güey, ¿sabes? Sí, no es con maldad ni nada. Sí, no, no. A ver, necesitaba hacer una pequeña pauta. ¿Qué opinas del artista? ¿Se podría considerar tu competencia directa? Sí y no, somos compas, él y yo. ¿Se llevan? Sí. Porque empezamos justo al mismo tiempo, o sea, como que no hubo uno primero que otro, empezamos al mismo tiempo y de repente nos volteamos a ver y dijimos, güey, pues somos los únicos haciendo este pedo. Ahorita ya hay un chingo, pero antes éramos ese güey y yo. Y de hecho desde aquí. Y ya, desde ahí, pues cada vez que iba al DF nos veíamos, o yo para acá, y nos veíamos bastante bien, hemos trabajado en varias cosas juntos, y pues sí, se considera competencia porque pues tomamos fotos de chavas, pero creo que el enfoque es totalmente distinto, entonces creo que no. Entonces ustedes se llevan bien, ustedes no hay problema. No. Todo chido. Y de hecho ahí siempre echamos carrilla en Twitter y es que nos peleamos y nada, nos morimos de risa. O sea, sí, como amigos, pero la gente piensa que nos odiamos. Y mucha gente piensa que somos el mismo y que es puro show. Sí, funciona, Messi, Cristiano, es lo mismo. Funciona eso. Sí, como dicen que era show lo de JJ, que me dio un video. Sí, está padre. Antes de que nos cuentes, Edson, el chiste del Congar. Del Congar. ¿Qué pasó con la barra de comedia de Televisa? ¿Qué pasó con esa fusión con Univision? Bueno, es que estás hablando de cosas bien distintas porque la fusión de Univision fue Televisa Deportes. Es correcto. Que ahora es 2DN. Televisa Univision Deportes Network, eso significa 2DN. Y la barra de comedia, pues es otra cosa que pasaba en Televisa San Ángel, que simplemente la cambiaron por algo más como gringo, que es lo que vemos ahora, ¿no? Renta congelada, etcétera, etcétera. Yo creo que ha habido muy grandes aciertos como 40 y 20. Buenísimo. Bueno, hay varios programas que a mí me gustan mucho que yo consumo y simplemente cambió como que lo hicieron más como sitcom que lo que se hacía antes, ¿no? La comedia más cruda y más... ¿Y fue un buen movimiento o no lo fue? Lo que pasa es que pues ya es otro público, ya es gente joven, ¿no? Que buscan más ese tipo de comedia y ya no el Chavo del Ocho, que nos reíamos del pastelazo. Pero bueno, entonces, ahí es público joven al que va dirigido, pero el que sigue viendo la televisión lamentablemente es público adulto. Pero en la pandemia ya no. Porque se les acabó bien rápido las redes sociales. Eso sí. Buen punto. Oye, ahorita, fíjate que con esto del encierro, que todo el mundo vivimos ahí con cubrebocas y gel antidesbacterial, la madre. Este, descubrí una posición sexual nueva, güey, con mi esposa. ¿Cómo? Pues es que no hay opción, güey. O sea, no, no, no puedes ir a intentarlo en otros lados, ¿no? A perfeccionar el movimiento. Y tiene que ser en tu casa, güey. Y entonces yo la podré, güey, la bauticé como la posición del delfín. ¿Delfín? ¿Cómo es? Sí, güey, te equivocas de hoyo y le hizo... ¡Quick, quick, quick, quick! A ver, ya vas a ser papá. ¿Cuándo está programado tu...? ¿Es hijo o es hija? Es niño, es niño. Montse, mi vida, te mando un saludo, un beso bien grande. Mi corazón que yo le quise llamar a mi hijo. Mi primogénito, pues mi segundo, pero es mi primer varón. Mi hija va a cumplir 18 años. Imagínate, güey, yo ya no voy a ser papá, voy a ser abuelo ya. Pero yo lo quise llamar Everardo Empedoberto. Empedoberto. Ajá, Everardo por mi gran amigo y Empedoberto por mi papá, porque es como el frijol vallo. Bueno, pal pedo, mi papá. Empedoberto. Ajá, Empedoberto, porque además es un hombre único, güey. Sería el único en el mundo, Empedoberto. Además, es un abuelito. Es un abuelito, ¿no? ¿Es broma eso o no? ¿Es broma? No, güey, es en serio, güey. ¿Es pedoberto? Tuiteame, mi amor, tuiteame para que vean que es en serio. Y entonces, como a las mujeres les vale una chingada lo que un varón opina, se va a llamar José Miguel. Hace bien, hace bien tu esposa. Pero yo quería saber, Everardo Empedoberto. Tres minutos de programa, tres minutos de programa y queremos el chiste del congal. Dale. Dale, güey. A ver si no pasa ahora. Bueno, toda la familia que está ahí en casa, por favor, ya páguenle, ya páguenle. Sí, ya dijo. Ahorita ya empiezan a anunciar las ollas, que sí se pegan, es pinches ollas, no las compren. Y luego es el chichero, güey, que compras uno y te vende nueve. Y el luz va sin costo y la madre nada sirve. Después del chiringuito sigue eso. Es que yo no tengo tele de paga y con esos brasieres luego yo ando viendo al compayito. Échale, 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 que se nos va. Ahí voy ya, güey, no me presiones. Este chiste está muy fuerte. A ver, a ver, échale. Entonces el compa llega a un bule y dice, oiga, quiero una muchacha porque yo soy bien cabrón para coger. Y le dicen, señor, miren, nosotros siempre con el gusto de atenderlo, pero entiendo hoy es viernes de quincena. Toda la gente trae dinero en la bolsa, toda la gente trae las manos calientes para aventar el dinero. Y todas las muchachas están ocupadas ahorita, no hay una. Y dice el vato, cóbrame lo que quiera, traigo con qué quererlo, mijo. Cóbrame lo que quiera porque yo soy bien cabrón para coger. Quiero un servicio. Échale, pues es que nada más tenemos a Gaby. Pero Gaby tiene siete meses de embarazo con mi vieja. Entonces ya no, ella nada más anda ahorita corneteando, pero ella no. No tiene relaciones porque le puede lastimar al morrito. No, dígale a la muchacha que lo que me cobre, porque yo soy bien cabrón para coger lo que me cobre. Y ya le marca, no, oiga, hay un cliente aquí muy insinuado. Dice el señor que, y no lo dudamos, compa, que es bien cabrón para coger y que lo que quieras. Y dice la muchacha, dile quince mil pesos para que se espante el güey y ya se vaya. Ya sabes cómo son los camalógrafos de ahí de multimedia. Oiga, quince mil, y dice el compa, le doy veinte a su propina incluida. Ay, güey, oye, pues que te da veinte mil. No, pues bueno, dale. A ver, ojalá no vaya a lastimar al morrito. Y ya llega el compa, la muchacha, pues ya así con la panzota y todo. Ya se le está chorreando el calostro, ya es que a los siete meses se piensa. Sí, güey, sí, sí. Nos queda un minutito, minutito. Un minuto, eh. Sí, ya me voy, ya me voy. Y entonces al lado que el compa empieza... Y dice la muchacha, ¿qué hubo compa? No, qué muy cabrón para coger. Le estoy buscando el culito al morrito, oiga. Ya, ya vámonos. Ya vámonos, ya vámonos. Me van a correr, me van a correr. Un pequeño detalle de Florman y de bella accesorios para todos ustedes. Muchas gracias. Y además, les voy a pedir las selfies. Es la bollace, polla, te lo pedimos, te lo pedimos. Mira, si el próximo programa ya no aparece es en serio, te puedes decir que tú fuiste el encargado de esa hazaña. Viejo gacho, les dicen en mi barrio eso. Viejo gacho grosero. Qué feo. Ay, juez. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo programa, el próximo jueves a las 10 de la mañana por Es En Serio Multimedios. Ya lo saben. ¡Vámonos, Doña! Tampocas, siempre. Lo烈. ¿Vámonos, coiñosos? ¡Vámonos, coiñosos! Tampocas, siempre. Tampocas, siempre. Tampocas, siempre. Gracias.